Hay decisiones de nuestro equipo, ya está ingresando el equipo de Huracán, el equipo de Juan Ramón Silvira, que esta noche va con el número 31, Gabriel García. Niña de 4 con William Lima, la 17, el 18, Brandon Lujurato, el 3, Leonardo Gómez, y el 6 para Ronald Álvarez. En la mitad del campo aparece Marcio Benítez con la 10, Juan Silvira con la 5, Ignacio Correa con la 8, Gerardo D'Aulio aparece con la 14, en la zona de arriba. También Matías Vidiella y Emanuel Martínez, que es delantera, que propone el equipo de Juan Ramón Silvira, que ya ingresó primero el campo de juego. Y para puntualizar, recupera varios factores, varios elementos de muy buen juego, que no lo tuvo en los partidos anteriores. Bueno, recupera un poco la encena, rearma el cuadro de Ramón Silvira para mantenerse líder y ser cada vez más. Sí, señor, y el equipo de aquí al lado, la visita, el equipo vecino, digamos, de lo que es Centenario, va con el número 1, Juncal, Lucas, con la 19, Henry Nievas, una línea de 13, lo que está haciendo el equipo de Marcelo Chirif, con Angelo Cervetti y Ricardo Soria en el fondo, Alexander Ríos con la 13, aparece en la zona del medio, 5, Brian Cervetti, el 14, Leonardo González, con la 9 aparece Alejo Rodríguez, en la parte de arriba también, allí tipo enganche, aparece con la 10, Matías Arismendi, Franco Albrecht con la 11, y el 7 es el capitán Alexis Tellis. Esa es la alineación del equipo de Independencia, el equipo de la bifranja. Una Independencia que ha mejorado mucho en esta segunda parte del torneo, que lleva 12 unidades, había hecho una mala campaña en la primera etapa del campeonato, ahora repuntó de buena manera y tiene hoy un aliciente, enfrentar al líder siempre es importante y veo nombres interesantes, como Matías Arismendi, con pasado Montevideo, como Cervetti, como el capitán Tellis, promesa de buen partido, Esteban. Bueno, esperemos que sí, así está el árbitro central, que es el señor Diego Zapata, con Lucas Correa, Andrés Fagunde, algo trabado al relator en este comienzo, en esta vuelta al fútbol, digamos, de Heroica Deportiva, ¿no? Trabado estaba en Venezuela el partido, oíste lo que había, agua por doquier, no podían patear. Impresionante, comenzó media hora más tarde, ¿no? Comenzó más tarde, pero igualmente imposible de jugar, muy difícil de jugar ese partido, que va empatando Venezuela con Argentina o no, bueno, todos los datos, toda la info la va a tener acá, mientras disfruta del cuadro de su barrio, su cuadro natal, su cuadro que usted es hincha, y la información la va a tener por nosotros. Sí, señor. Bueno, la victoria de Bolivia por eliminatorias también, en la jornada de hoy, ante Colombia, nada más y nada menos, un equipo de Bolivia que jugó prácticamente casi todo el partido con un hombre de menos, ¿verdad? Bolivia que repuntó de una manera, pero estoica, casi viene sumando puntos y se mete en zona de clasificación. Bueno, venimos al fútbol local, venimos al fútbol que nos convoca, este equipo de Huracán que está pum, pero, como bien decía nuestro compañero Alfio Vega, también Eduardo Santana, en este comienzo de la transmisión, bueno, un equipo de Huracán que está ahí arriba, que parece no tener rivales, y que apunta a quedarse también con el torneo Clausura. Vamos a ver, lo decía nuestro comentarista de hoy, Santana viene repuntando el equipo de Independencia, y veremos qué tipo de partido nos presentan en esta jornada del día jueves, aquí en la ciudad de Paysandú, y obviamente en todo el mundo, ¿verdad? Aquí estamos, ¿eh? Sí, claro está, que están jugando por dos campeonatos distintos, Huracán, por mantenerse en esa zona de preponderancia que han mantenido durante todo el campeonato, Independencia por Zafaya, últimamente o definitivamente, de lo que es la zona del descenso, que ha tomado un poco de aire, que le ha permitido respirar. Pero bueno, hoy tiene un gran partido para sumar puntos, que es muy difícil de sumar contra equipos, que es muy difícil de sumar esos puntos para el descenso, a veces sirven mucho más que un punto normal. Sí, señor, bueno, el árbitro central pidió cambiar la remera y guardameta a Lucas Juncal, el arquero de Independencia, ya que vestía algo muy parecido seguramente a lo que está presentando la indumentaria alternativa del equipo de Huracán. Así es justo a su cronómetro el árbitro, Diego Zapata, señoras y señores, ya tenemos fútbol, ya juegan el pasarelo, Independencia que es el local, ante Huracán, balón que domina la bifranja, jugando la Cervetti, allí está Brian, tocando para su número 11, aparece para conectar Franco Albrecht, la juega al 10, allí aparece Aris Mendy, que va arrestando del fondo para sacar ese balón de Yuroto, la juega para Emanuel, Emanuel Martínez, así Silvera, allí la pelota para que aparezca el goleador, allí va el número 11, se acomoda, estaba Nobsey, cuando se venía Vidi, y ella quedaba colgado el número 11, una rápida jugada por la banda izquierda, derecha debo decir, y aparecía Vidi ya hacia el medio, pero estaba todo invalidado, estaba Nobsey. Pero casi que no nos dejan acomodar, porque rompe las filas del tonto Silvera, el Gela Dalí mete un pase de primera, ahí apenas estaba metido Matías Vidi ya en la primera, ni 30 segundos pasaron. Lo desconocía Gerardo, y aquí va Independencia, para la contra, aparece con la número 11, Albrecht, a las manos del guardameta, va cayendo esa pelota, a la mano de García, que ya juega rápidamente para Marcio, aquí Marcio Benítez, jugando para Correa, está cortando el equipo de la bifranja, aquí la saca Gómez, la busca Marcio, la cima de cabeza, arranca el 10, se le va larga, y saque el lateral que le va a corresponder, a la bifranja en la salida por la derecha. Bueno, y ya que lo nombra a Gómez por primera vez, déjeme mandar un saludo a una fiel televidente heroica deportiva, que hoy estuvo jugando esta semana la Copa Libertadores con Peñarol, Karen Gómez. Vaya el saludo, que seguramente está mirando, pero si no, ella lo hace habitualmente. Vaya el saludo a esa representación sanducera que tuvimos en Copa Libertadores Femenina. ¿Qué le parece? Muy bien. Aquí le buscaba Daglio, está sacando la línea defensiva de Independencia. Le queda para Emanuel, avanza Huracán, va por punta derecha, mete el centro por bajo. ¡Oh! Y se lo pierde Matías Vidiesa, que aparecía por el medio. ¿La vio? Estuvo cerca otra vez el globo. Sí, y si se descuide de Independencia, que está como dormido en la saga porque Huracán arranca con velocidad, con potencia, ya dos veces le quiebra la línea. Bueno, tiene que estar atento porque anuncia Huracán en dos minutos, dos llegadas. Pensé que era la reiteración de la jugada, pero no, ahora sí la vemos. Y allí va Daglio. Nuevamente, Daglio es la manija de juego, abre para afuera, llega muy bien Correa. Nuevamente le ganan velocidad Vidiesa por el medio de la carrera, pierden la referencia. Define y la fortuna dio que el arquero estaba muy bien parado y controla lo que puede ser el balón. Pero tiene que estar muy atento a esas jugadas. En dos minutos, dos veces pica solo Vidiesa por el centro de la defensa. Sí, señor, salvó Juncal. Lo que era el gol de Vidiesa. Lo que era la apertura del marcador. Esto sigue cero a cero, amigas y amigos. Estamos en dos minutos cuarenta. Así que la reviente Jerry Nievas. Bueno, ahora que lo... Déjenme mandar saludos. Mande saludos. Ahora que lo veo al 19, platinado de Independencia, a Douglas Miller, que es jugador de Barrio Obrero, que se acaba de hacer una operación de ligamentos para volver a jugar al fútbol. Se operó hace dos días. Ojalá que la recuperación sea de la mejor manera posible y vuelva a las canchas prontamente. La falta sobre Albrecht. Así está marcando Zapata. Y será el tiro libre que le va a corresponder entonces al equipo de la Bifranja, al equipo de Independencia. Estuvo atento el árbitro para marcar la incidencia. Es algo... riesgosa. Si se quiere para el equipo de Independencia. Así está el número nueve buscando ese balón. Alejo Rodríguez. Y también aparece el número cinco. Brian Cervetti. Los dos que buscan ese balón. Buscando el arco que defiende Gabriel García. Tres hombres en la barrera. Está Marcio. Está Gerardo. Y está Ignacio en la barrera. Vamos a ver. Está cerca esa barrera. Habrá contado bien los pasos Zapata. Bueno. Vendrá el remate. Así va el número nueve Rodríguez. Se fue abriendo ese balón. Estuvo cerca. Independencia con el remate de Alejo Rodríguez. Señoras y señores. Ahí saque de arco. Responde Independencia con un tiro libre. Estaba lejos. Estaba lejos. Se tuvo confianza. Se tuvo fe. Bueno. Sacó de control a García. Pero responde Independencia. Aquí otra vez en la salida. Está remando Independencia. Avanza por aquel lado otra vez Rodríguez. Va lejos. Jugando por el medio. Así arranca el 10. Va Arismendi. Sigue Arismendi. Jugando al medio. Así aparece el 11. El remate al arco. Por abajo. Hubo un rebote. Dice el árbitro. Cuando aparecía Franco Albrecht. Para rematar. Ahí vemos la incidencia. El desborde de Arismendi. Al medio para Albrecht. Y el córner. Déjeme aplaudir la jugada de Arismendi. Porque primero hace un túnel. Y luego la deja pasar ante las piernas. Gira en velocidad. En ataca. Pasa. Le da espacio para que patara el delantero. Muy buena jugada de Arismendi. Muy buena jugada de Independencia. El más chiquito. Alés Estelis para el centro. Para el córner. Vendrá la orden del árbitro. Así está todo. Que dice Zapata. Que venga nomás. Viene del centro. Buscando el punto del penal. El cabezazo. El rechazo de Silvera. La corre Marcio. Gana el hombre de Independencia. Así la busca por arriba. Albrecht. Agarra Silvera. Correa. Cabeza entrega mal. Le queda a Viriella. Le levanta la cabeza. Aparece Manuel Martínez. Va por la derecha. Va Manuel. Vendrá el centro. Viene el centro. Tres de Independencia. Aparecía solo Marcio por el medio. Obviamente ganó la defensa. Y va saliendo Independencia. Aquí estaba ganando. Uy, a Lima. Para Manuel de Taco. Lima. La pide Marcio. Viene para él. Va Huracán. Marcio el centro. Buscando a Viriella. Sobrepasa la pelota. Sin problema recoge Junkal. Bueno, van cinco minutos y el partido me gusta mucho, Esteban. Porque el medio campo prácticamente no existe. Hay una transición muy rápida de ambos equipos. Entonces lo que hace es vertiginosidad y ataques rápidos para ambos lados. Bueno, ahora el partido es entretenido. Marcelo Chiris propone una línea de tres en el comienzo, ¿no? Con Nieva, Cervetti y Correa. Sí, que ya vimos que le cuesta porque cuando Huracán pasa en velocidad no tiene todas las referencias tomadas. Y allí va Huracán. Para Daglio. Arranca Gerardo. La juega para Emanuel. Va por punta derecha. Emanuel está dentro del área. ¡El centro! 12. O no. A ver. Gol. Gol. Gol de Huracán. Sí, señor. Una vez. No. Dos veces. No. Tres veces. Sí, 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 sí. Vídez el gol. Señoras y señores. A los seis minutos y monedas. De esta primera parte el gol lo hizo Matías. Ahí lo vemos a Vidiella. Uno por Huracán. Cero por Independencia. Y lo estabas marcando, Esteban. Independencia marca con tres en el fondo. Eso le dio la preferencia o la posibilidad a Huracán de que en tres ocasiones, al menos de seis minutos, pasara esto. Correa desbordara, Daglio recibiera en soledad y Vidiella ganara por el medio en velocidad. Entonces, esa distracción de Independencia, o al no estar presente la marca en el medio campo, en la zona donde se genera el juego, donde se gesta el juego, le dio esta posibilidad a Huracán. Que generó un golazo. Porque Correa entiende la jugada a la perfección. Entra a Daglio y va al fondo. Se hace profundo. Mete al centro atrás. Y Vidiella la manda al fondo de la red para abrir el barco de la red. Sí, señor. Está ganando ya el equipo de Juan Ramón Silveira. Díaz, Vidiella, cuando no apareció por tercera vez. Ya había propuesto la misma jugada por la banda derecha, ¿no? Seis minutos, tres jugadas idénticas. Los mismos ejecutantes. Correa, Daglio y Vidiella. Fútbol de Huracán. Fútbol del equipo del señor Juan Ramón Silveira. Que ya está ganando en el comienzo. Nada más aquí en Parque Pasarelo. Independencia 1 a 0. El que sale por aquel lado es el Globo. Emanuel Martínez. Allí va el capitán. Jugando para Silveira. Más arriba para Luz Urato. O es Emanuel. Ven en el centro. Busca Vidiella. Le pasa para Marcio. Se ama pronta. Va el remate hacia el medio. Y la saca el guardameta. La saca Junkal. Espunta, pie de esquina para el Globo. Está imparable, ¿eh? Otra vez aparece. El equipo de Huracán. Con cierto peligro. Sobre el arco de Junkal. Esta oportunidad la saca el guardameta, el córrer. Va a proponer Correa. Estamos en 8 minutos de esta primera parte. 1 para Huracán. Terceros para Independencia. Viene el centro de Correa. Se cierra el cabezazo del agrio. Rebota la pelota, sí, señor. Es otro. Punta, pie de esquina. Insiste, Huracán. Llega nuevamente. Ahora por arriba. Gana de cabeza. Rebota el zaguero de Independencia. Es otro córrer. Cuando se rompe un lindo marco de público. Igualmente, Huracán. A pesar de la hora. A pesar del día. Pero bueno. La gente acompaña al líder del campeonato. Sí, señor. Y aquí vendrá el córrer otra vez. De Correa. Se cierra el segundo cario. Rechaza. No tiene mucha altura de Independencia. Aquí va Marcio. De primera. Está rechazando la defensa. Estamos sacando esa pelota. Soria. Se va a poner afuera por el costado. Y será lateral para Huracán. Ya lo jugó rápido. Emanuel para Vidiella. Va Vidiella. El rebote. Sigue Vidiella. Espeja ahora. Cómo puede la última línea. A través de Ricardo Soria. Soria. Y el lateral nuevamente para Huracán. Sí. Tiene un tema físico. Independencia que es menor en volumen al equipo de Huracán. Debería evitar todo lo que es corren y giro libre cerca del área. Pero bueno. Eso es difícil. Pero están desventajas en ese ámbito de juego. Se complica por momentos para ver los números del Huracán. Allá la busca otra vez. Es Silveira. Viene el centro. Se cierra demasiado. Se pierda afuera. Señoras y señores. Hay saque de arco. Casi en 10 minutos de esta primera parte. En el pasarelo estamos con el fútbol liguero Sanducero. Es la octava fecha del torneo. Clausura. Como bien decíamos. Lo tiene Huracán ahí arriba. Puntero. Y casi no tiene rival. Pero repasa un poco lo que es la tabla de posiciones actualmente. Sin contabilizar los puntos que están en juego. Huracán 18 puntos. Bellavista 17. Bohemias 17. Independencia. Que es el rival del líder hoy. Dos unidades. Bien. Bárbaro. Aquí saliendo Independencia a través de Angelo Cervetti. Largo el envío. Mechaza Luis Uroto en el fondo. Se acomoda Independencia. Avanza el equipo hoy franquista. Aquí Cervetti. Buena pelota. Lo pone a correr al número 13. Así va Independencia. Está robando en el fondo. Bien parado Buña Lima. Sale ahora jugando para Marcio Benítez. Que mete un largo envío. Jugando la Viriella. Aquí el que despeja es Ricardo Soria. Por el correo azul número 11. A Franco Albrecht. No va a llegar. Listera García. En la embolsa en buena meta. Bueno, pero también depende mucho Independencia de lo que pueda hacer Cervetti. Es importante que aparezca. Porque así como Daglio genera para Huracán. Es Cervetti para Independencia. Y va Emanuel otra vez por derecha. Huracán. Por el medio. La pide el goleador. Y ya. Más atrás Marcio. El rebote. Y laterales para el globo. Ya juegan. Balón para Silvera. Allí está Juan. Abriendo por derecho otra vez. Destaco Emanuel. Hacia el medio. Ay, la dejan pasar. Cuando aparecía otra vez. Fernando Luz Urato es. Que ahora vuelve a su lugar. No, este es Brandon. Así está Brandon. Que va por el medio. A lo largo de identificarlo. Que va. Ya lo vamos a ver. Esos números rojos complican. Va saliendo Buña Lima. Ahora por la izquierda. Toma su tiempo. Tiene espacio. La juega arriba para Villa. Muy suelo, eh. Pues. Una buena recepción. Le roban la pelota. Aparecía el número 14. González. Va jugando para su número 2. Cervetti. Así saliendo Independencia. De Cervetti para Albrecht. Le queda a Cervetti Brian. Va Independencia. Pelota por el medio. Pelota por el medio. Largo el pase. Aquí le queda Nievas. Va el 19. Va Nievas. Entregando para Aris Bendy. Este con Cervetti. Así la juega Brian. Largo envío. Está en el área. Remate. Aparecía por aquel lado. Telis. Señoras y señores. La pregunta es de García. Apareció Independencia por la zona izquierda. Apareció Telis. Otro de los jugadores importantes. Otro de los que tiene que aparecer. Remate. Controla de muy buena manera García. Porque la tenazó contra él. Era Alejo Rodríguez. No era Telis, pero era Rodríguez. Aquí. Balón que queda otra vez en la zona final de Independencia. De Cabeza Nieva jugando atrás por su guardameta. Ya sale rápidamente. Junkal. Balón que van entregando para Soria. Largo el envío. El rechazo de Brandon. De izquierda Rodríguez. Va Independencia. Ahora con Telis. Así aparece el capitán. Va Telis. Levanta la cabeza. Cambia de frente. Aparece el 1-3. El remate al arco. Por lo menos la intención era esa. Se pierde afuera el remate de Alexander Ríos. Señoras y señores. Es otro saque de arco. Pero nuevamente Independencia. Se pone en partido. Sale a jugar. Intenta nuevamente. Ese remate se va desviado. Pero Independencia juega su equipo en Campo Río. Nota un equipo. Bueno va a venir ya. Así va otra vez Huracán. Aparecía Nieva para poner su cuerpo. Para ganar la posición. Bueno, por un costado. Viene a buscar Raíz. Así domina Ríos. Otra vez con Nieva. Sí, dale. También se expone a eso. Adelante a las líneas. Y queda a merced de los ataques en velocidad de Huracán. Y saliendo Nieva. Tocando la pelota Independencia. Albrecht. La juega larga para Telis. A ver qué pasa. Se mete entre dos. Va Telis. Gana Williams. Aparece Lima. Lima en la línea. Domina esa pelota. Muy bien cubriendo el balón. Fija cómo puede Williams después. Williams Lima. Aquí otra vez Ríos. Tocando Independencia. Atrás para Limas. Valdecinueve. Largo el envío. No podía retenerla a Telis. El balón es de García. Pero es bueno lo que quiere hacer. Poder número tres Independencia. Ríos. Y trata de bajar la pelota. Trata de buscar sociedades. Ahora se apuró Nieva. Pero es bueno el trabajo. Y aquí va otra vez Huracán. La buscaba de Manuel Martínez. El que se cruza para cortar es el jugador de lo 10. Alexander Ríos. No, es Matías Arizmendi en realidad. Aquí cruzaba para despejar ese balón. Y el lateral para Huracán. Lo va a tomar Silvera. Y sigue jugando Juan Silvera. Cuando lo de Manuel Martínez no podía retener. Y la recupera Independencia. Arranca la contra. Así va Albrecht. Este es Telis. Jugando ese balón para Arizmendi. La pierde con Ignacio Correa. Gerardo D'Anglio. Servetti. Va Brian. Por el medio. Va Independencia. Telis. Intenta tocar de primera. Así va para Albrecht. Servetti. Remata. Rebote. Y la busca por este lado Marcio Benítez. Es que la viene a correr ahora es. Jugador. Con falta. Dice el árbitro. Devidiese a Matías. Sobre Nieva. Por eso. Ahí la vemos. No sé si falta. Pero. Para el árbitro. Si lo toca abajo. Y bueno. Él sintió el contacto porque la pidió automáticamente. Así saliendo Independencia. Maris Mendi. Va Matías. El centro al área. No podía conectar Telis. Y va despejando. Este es Telis. Era Rodríguez el que no podía por el medio. El rebote. El Lima. Y el lateral es para Independencia. Estamos en 15 minutos señoras y señores. En este primer tiempo. Con gol. De Matías Vidiella. Lo van a un racón 1 a 0. Transcurrían. Espera 6 minutos de este primer tiempo. Lo buscaban otra vez a Vidiella. Anticipa en el fondo Cervetti. Ángelo. Ahora es Bryan. Jugando para su número 13 Ríos. Va Alexander. Saca Lima. La busca Albrecht. Así arranca Aris Mendi. Valdez. El remate de Telis. Encontró el hueco. El número 7. Lio desviado. Cesar Burracán. Interesante lo de Telis. Porque encontró el lugar. Se armó el huequito. Y cuando vio. Sacó el latigazo. Se le abrió. Pero mire. Ahí está. Se acomoda. Apronta el disparo. Sale. Se le va un poco ancha. Pero fue bueno nuevamente. Sigue teniendo buenos pasajes de fútbol independiente. Saliendo García. El arquero. La busca de Manuel. Gana de cabeza. Pide falta. Lo estaban tocando. Sí, señor. Retro lo trae. La jugada. Me parece el árbitro. El señor Zapata. Así pide disculpas. Alejo Rodríguez. Sobre Manuel Martínez. El globo parado para el globo. Así está. Juan Silvera para rematar. Estamos en el pasarelo. Estamos viendo la octava fecha del torneo. Clausura. Del fútbol liguero. Santo Ucero. Esto lo vi por heroica deportiva. Esa del fútbol. Santo Ucero. Fue huracán. Así va Emanuel. Capitán de globo hoy. Entra el centro. Rebota. Y punta. Pie de esquina. Le va a corresponder el globo. Y otra vez acá sí. Bien lo decías Esteban. Mucha tensión e independencia. Porque juega con una desventaja física. Que va a tener que suplirla con cercanía a la marca. Con atención. Así va. Correa para el punta. Pie de esquina. 17 minutos de esta primera parte. Por ahora con gol de Matías Virieza. Los 6 minutos de este primer tiempo. Lo gana el globo. Lo gana el equipo de Juan Ramón Silvira. Entra el pitazo. Y ahora el centro. Viene en el centro. El punto del penal. No la podía Virieza. Podía conectar. Le queda Marcio. Así está dentro del área. Bien Marcio. Viene en el centro. Viene el peor. Viene el peor con la de subir al ómnibus. La cambió de frente. La busca Correa. Bueno. Aquí Mazapata. Coge la contra ahora con Telis. Qué bien que la hizo el chiquito. Va. La pone muy bien. Allá arranca. Va Independencia. A ver si llega. García primero. La manda afuera. Bueno. Tiene buenas intenciones Independencia. Independencia lo exige. Independencia no le deja jugar cómodo. Cuando Huracán adelante. Independencia. Le contrarresta. Tiene indicios de buen fútbol. Tiene gente que juega con buen pie. Le falta un poco de. Bueno. Mire esta. Aquí estuvo cerca. Esa pelota picó. Y el manotazo de García. La va a mandarla afuera. Ahí la vemos de nuevo. Es Rodríguez. Sí. Es que yo no sé si tenía intención de Arco. Pero salió. El pique lo complicó de alguna manera a García. Que se le metía. Se le metía. Lo salvo con el manotazo. Se colaba esa pelota. Metió el manotazo García. Y el punto de pie esquina para Independencia. Ahí Huracán no juega cómodo. Vamos a Independencia. Lo exige. Lindo partido Esteban. Lindo partido. Viene el centro. Pasado por el segundo. Caño. No va a ser nadie. A ver si lo hace muy bien. Hacia el medio estaba Alexander Río. Mandando esa pelota. Se rechaza la última línea de Huracán. Gómez. Correa. Lima. ¿Qué pide? ¿Falta? No ha pasado nada. Balón para Manuel Martínez. Otra vez por la derecha. Avanza el globo. Así va Manuel. La pisa de Manuel. No puede con él. No podía ni más. Otra vez para Marcio. Va el globo. Con espacio. Viene el centro. Buscaba a Emanuel. Es que despeja. Es bueno. El que aparece acá es Daglio. Para rematar. El rebote. Aparecía para despejar primero a Arismendi. Y ahora va Independencia. Va Albrecht. Con el cuerpo. Gana el hombre de Huracán. Estoy hablando de Ronald Álvarez. Ahora sí. Vemos que está jugando con el número 6. Es Ronald Álvarez. Así en la línea defensiva de Huracán. Le digo por si usted no lo tiene. Reiteración. Pide mano ahí en esa, ¿no? A ver. No, no. Está totalmente. Voy a dar el cuerpo. A Arismendi. Aquí el que cae es Henry Nievas. Produco de la falta. Por eso la salida es para Independencia. Atrás de la pelota quieta. Pero es un partido en el que Independencia va. A veces es algo desordenado. Eso le puede costar caro. Porque va. Tiene mucho ímpeto. Tiene mucho hinco. Pero a veces no sale algo desordenado. Eso lo puede pagar caro. Ante un Huracán. Que es un equipo que juega muy sólido. Está muy bien armado. Muy bien estructurado. Pero Independencia lo complica a Huracán. Lo complica. Porque no tiene un partido fácil. Huracán no es un lindo partido. Así propone algo Independencia. Saliendo con la presencia de Alejo Rodríguez. Es el rebote. El lateral para Bifranja. Jugando para Arismendi. Arismendi para Soria. Le hace el rebotar. Le queda el rebote para Emanuel. A Huracán. Va por derecha. Levanta la cabeza. A ver qué hace. Recorta. Contraba la pelota. Debe esperar compañía. Lo hace Marcio por aquel lado. Viene el centro. Que apareciera Silveira. Buena pelota por bajo. Algo pegada al arco. No. No pudo conectar. Maldías Vidiella. Y por eso la salida de Jungal. Pero muy bien nuevamente. En esta ocasión no fue Correa. Fue el Toto Silveira que pasa por afuera. Abriendo la cancha. Generando los espacios. Y el centro pasado. Si prestamos atención. Estaba solo Marcio Vinicius al segundo palo. En la jugada anterior fue lo mismo. No he podido conectar la pelota. Pero solo es cuestión de que caiga una pelota al segundo palo. Y está apareciendo muy en soledad. Por la zona izquierda los delanteros. Sí, señor. Sí, señor. Allí Silveira otra vez. Bueno, Correa que entrega atrás exigiendo. Aquí sube por aquel lado. Que es el jugador Ronald Álvarez. Este es Silveira con Correa. Correa Can. Tres dedos. Cuando para Martínez. A ver. Viene el centro. No puede conectar Matías Vidiella. Señora, sí, señores. Se acaba el salón de Independencia otra vez. Y la misma receta, ¿no? La misma receta. Desborda por el derecho. Llega al fondo. Pelota al segundo palo. No pudo nuevamente conectar Vidiella. Que vuelve a ganar por la espalda. Vuelve a ganar por la parte. Por la zona derecha de la defensa de Independencia. Ya no sé si es la cuarta o quinta oposición. Igual que tiene. Trepan varios por la derecha. Esta vez me parece que fue Ronald Álvarez. Sí, hay una muy buena. Se turnan. Hay una muy buena transición en la zona derecha de Huracán. Alternan lo que hace Lima. Lo que hace Correa. Ahora pasó Silveira. La maneja es Daglio. Pero también vuelve a la gente por izquierda. Cuando vemos en la continuación de la jugada. Cuando va a arrestar el Imos Mendy. Se va al jugador de Huracán. Le gana en velocidad. Comete la falta de la cuarta. Bien. No hay intención de golpear. Pero sí es falta. La salida entonces para Independencia. A través de Ángelo Cervetti. Y lo comoda la pelota. Le venimos atrás. Aquí es Vidiella. Y se cruza de atrás. No lo ve. Ahora la falta. Así está Ángelo Cervetti. Para jugar esa pelota. Jugamos 23 minutos casi. De esta primera parte. 1 por el globo. 0 por la bifranca. Aquí avanza el equipo. El equipo local. La busca a Telis. Conecta el peligro. Es Villalima. La banda afuera por línea final. Señoras y señores. Hay córner. Pero es que son picantes. Telis y Ríos. Porque no te dejan jugar tranquilo. Porque le saltaron los dos. Porque uno le fue a buscar el rebote. Otro le salta arriba. No lo deja despejar con tranquilidad. Y son los que le complican. Porque le ensuyan la salida de Huracán. Y eso lo hace poner en juego. Así está Alexis Telis. El capitán de independencia. Agón al centro. Aviene el córner. Por abajo esa pelota. Pica Rodríguez. El remate. Despeja en el fondo de Lima. La busca el traves Rodríguez. El que despeja es Correa. Y atrás aparecía Nievas. Entró como para sacársela de encima. Se pierde afuera. Y ahora tiré para el globo. 23 minutos. Este matrimonio de este partido. Un partido muy interesante. Donde Huracán salió a plantearlo desde el arranque. Siendo profundo. Buscando intensidad. Buscando ser vertical. Lo logró con varias ocasiones de juego que ha tenido. Independencia trata de contrarrestar. Con mucha voluntad. Y con mucho esfuerzo individual a veces. A veces hay gobernador. Pero se ha puesto a juego. Está en partido. Tiene buenas chances. Huracán lo veo más ordenado. Pero el partido me sigue gustando. Subió Álvarez. La jugó para Manuel Martínez. Le vuelve para Álvarez. La falta. Es el árbitro. Que llegaba a destiempo. El marcador. Estaba cerca Zapata. Repita rápidamente la falta. Falta del número 2. De Cervetti. Ángelo. Sí señor. Y después le puso una cachetadita. Ahí el árbitro. Pensé que se le venía de cartón. Porque ya estaba. Había resuelto el jugador de la cara. Pero fue amable el árbitro. Le tomó la cara. ¿No? No lo vieron. Bueno. Lo cierto es que estamos en 24 y monedas. De esta primera parte. Hay tiro libre que puede tornarse peligroso para Huracán. Existe Ignacio Correa. Esperando la orden de Zapata. Estamos en el pasarelo. Amigas y amigos. Viviendo la octava fecha del torneo. Clausura. Lo tiene como puntero. Lo tiene como puntero. En errores posiciones. Condiciones. A este equipo de Juan Ramón Silvera. Viene la orden. Va Ignacio. Se cierra por el segundo. Caño. Funca algo en el puño. Le queda Marcio. Sigue el peligro. El remate. La calzó de abajo Marcio. La sacó del terreno. Señoras y señores. Ahí saque de meta. Y cuando cayó en el área el balón. Un calz no se quiso complicar. Rechaza de primera. El rebote le queda para Marcio Benítez. Que no puede definir de buena manera. La segunda que le queda a Marcio. Que no puede rematar de buena manera. Pero ojo con Marcio. Que le puede pegar bien. Ya sabemos. La técnica que viene. Puede ser muy peligrosa. Saliendo largo el balón de Cervetti. Le vuelve ahora. Para que vaya a buscar la Soria. Va Ricardo. Jugando para Albrecht. Así aparece Silveira. Para Ignacio. Hay dos pelotas en el campo. La jugaba Silveira hacia arriba. Esa pelota que rebota. No rebota nadie. En realidad la tiraba Silveira afuera. El lateral para Independencia. Y lo está haciendo Ricardo Soria. La pide por el medio. Brian Cervetti. Otra vez para Soria. La saca hacia la mitad del campo. Avance Independencia. Albrecht. Atrás para el número 14. Así aparece. Cominando esa pelota. Leo González. González. Está cerca Telly. Pide falta. Falta. Dice el árbitro. La pidieron. Estaba cerca Zapata. Ahí la vemos. Un forcejeo normal. No sé si estaba cayendo. El delantero de Independencia. Lo cierto es que estaba cerca Zapata. Pitó la falta. Y hay tiro libre. Pero lo ganan producto de que van siempre. De que molestan. De que insisten. De que no dan pelota por perdida. Se generan las faltas estas. Se han generado varias situaciones así. Es mérito total del delantero. Bifrana. Bien. Está Brian Cervetti con ganas de entrar a ese balón. También aparece el número 9. Alejo Rodríguez. Vamos a ver quién le va a pegar a esa pelota. Pone por las dudas 5 hombres. Y le va a reír a García. Porque claro. Está esperando un remate al arco seguramente. De el equipo Bifrana. Está bueno. Se acomodó. Alejo está contando los pasos. También aparece Brian Cervetti. Vamos a ver quién le entra. Señores y señores. Estamos en 27 minutos casi. Lista. Primera parte. Vendrá la orden. Allí va Zapata. Pasa Rodríguez. Va Cervetti. Cerca. Pero no. Señores y señores. Aquí no ha pasado nada. Saque de arco. Y es una buena aproximación del Tito. La jugada preparada. Tiene muy buena pegada. Se tuvo confianza. En esta ocasión lo tenía controlado García. Sí señor. No ha pasado nada decíamos. Y la salida es de García. Así Manolo 31. Buscando por arriba. Vidiella. Pelea por la pelota. El grandote Vidiella. Marcio Benítez. Se cruza Nievas. Aquí la revienta a Silvera. Lo busca a Emanuel. Allí está. Martínez. Va hacia atrás. La juega hacia arriba ahora. Aparece para levantar ese centro. Álvarez. Está rechazando. Independencia. Aparece Lucho Nato. Despeje. Va a la cueva otra vez. Albrecht. Balón y franja. Balón que es jugado para número 13 Ríos. Va Alexander. Le mete la cabeza. Le va a apretar el arco. Por arriba esa pelota. Se tuvo. Fue el número 13. Alexander Ríos. Señoras y señores. Estuvo cerca de la bifranja. Le dije hace un ratito. Me gustaba lo que estaba haciendo Ríos. Me gustaba el partido de Ríos. Y ahora también. Porque tomó una determinación arriesgada. Estaba lejos. Si bien no tenía muchos rivales. Pero pateó con muy buen tino. Pasó muy cerca. Para que esté atento. De la diversidad. Para que sepa que no se puede descuidar. Porque hemos tenido una gran pegada de Ríos. Sí, señor. Estuvo cerca de la independencia. Y le vino otra vez para Ríos. Frente de 5 a Marcio. Correa. Arco el envío. Va a proponer igual la lucha. Por ese balón. Vidiella. Y sale Junkal. Rebota en Vidiella. Señoras y señores. Hay saque de arco. Estamos en el pasarelo. Viviendo la octava fecha del torneo. Clausura. Por ahora con gol de Vidiella. Le va a dar el equipo de Juan Ramón Silvera. Balón para la difende. Jugada riesgosa. La revienta Junkal. Le queda a Marcio. La baja en el pecho. Así arranca el 10. La cubre. Va hacia atrás Marcio. Destaco. Muy bien para Ignacio Correa. Lo dejó solo. Le va a pegar. Le prende o no? El cambio de frente ahora para Manuel Martínez. Perdón ustedes. Así va. Despejando Soria. Va Silvera. Pien en el centro de Silvera. Saca Soria. Otra vez la pelota. Para Ríos. Así Cervetti. La pierde Cervetti. Se duerme. Este es Álvarez. Le va a prender Álvarez el remate. ¡Al arco! El zurdo. O de zurda por lo menos entró en esta oportunidad. Así aparecía Ronald Álvarez. Estuvo cerca el globo. Se cruzó en diagonal casi llevándosela por delante la pelota. Pero cuando le quedó el ángulo le pica un poco mal. Le termina pegando con la canilla. Se va desviada. Pero le llamó la atención cuánto riesgo tomó Independencia en las salidas anteriores. Es verdad. Entre Junkal y Cervetti. Demasiado. Tenía la presión arriba. Igualmente se la jugó ahí. Terminó rifando la pelota. Bien. Estamos en 30 minutos. Media hora de este primer tiempo. Uno para el globo. Cero para Independencia. Palombo que cae sobre la última línea de Luis Frangista. Así está Junkal. Sin problemas el guardameta. Se queda con esa pelota y ya va saliendo. Ahí repasábamos la incidencia anterior. Claramente cuando va a ejecutar el jugador de Huracán. Le pica mal. Termina arrebatando la mano. De Níos para Cervetti. Así avanza Independencia. Otra vez para Cervetti. Va Brian. Retrocede. No tiene cómo salir. Lo están apretando demasiado. Manuel Martínez presionaba. Le quiere a Gerardo D'Aglio. Intenta llevársela el 14. Pierde. Opa. Avanza Rodríguez. Bay Dependencia. Telis hacia el medio. Tímida. No fue falta. No sé que no la árbitro. Palombo que juegan para la posición de González. Viene Leo. Este es Nievas. Buena pelota. Aparece para cortar Gómez. Piden falta después. Sobre Ríos. Dice que no la árbitro. Laterales para Independencia. La juegan para Arismendi. Agil 10. Arranca Arismendi. Entre dos. Le roban. Le queda Correa. Correa para Matías. Matías Viviella. Se cruza para despejar. Ángelo Cervetti. Laterales para el globo. Se cruza Buñalima. Marcio Bonitas por el medio. Arranca Marcio. Opa. Nievas. El que sale es Arismendi. Cambia de frente para el nueve. Así va Alejo Rodríguez. Insiste Rodríguez. Va hacia atrás ahora. Soria. Juega larga. Agarra Silvera. La Silvera para Blondo Lucho Rato. Es Álvarez. Álvarez cambia de frente. Buscándolo. Avidiesa. Había opusión fuera de fuego de un número once. Hay salida para Independencia. Tienen jugadores encargadores. Independencia. Aldrich. Ríos. Bueno. Arismendi. Les gusta el uno contra uno. Que se animan en la jugada. Le tira un túnel a uno. No sale. Vuelve a insistir. Va de vuelta. Tienen jugadores encargadores que lo complican. Los jugadores huracán son corpulentes. Son pesados. Entonces en el uno contra uno. A veces se les puede escapar alguno. Aquí salía Independencia. Balón que ya vuelve al campo del equipo de Franquista. La juega D'Anglio. D'Anglio para Martín. Está dentro del área. Se cruza Cervetti. Esa pelota se pierde afuera. Pedían penal. Señoras y señores. Es punta a pie de esquina. Estupendo cierre de Cervetti jugándose de cuerpo. Porque le iba a pasar nuevamente lo mismo a Independencia. Le iba a quedar vendido por la zona derecha de su defensa. Y llega ese cierre providencial. Porque ya estaba armando el pase al medio. Se tira al piso. Se juega el físico. Y le saca al corno. Sí, señor. 33 minutos. De esta primera parte vendrá el córner. Lo hace Ignacio Correa. El centro. Buscaba ese balón. Leonardo Gómez. Le rebota al corpulento número 3. Se pierde afuera. Y el saque de arco para Independencia. Vemos un poco la reiteración. Y nuevamente me sorprende el espacio que le siguen dejando jugar a D'Anglio. Porque nuevamente salta, se eleva la baja de pecho. Gira con total soledad. Bueno, es una de las cosas que va a tener que corregir Independencia. Porque a partir de ahí es donde salen las corridas veloces de acá. Aquí intentaba salir Sirvera. Pedía falta. Estaba afuera ese balón desde el árbitro Zapata. Por eso se saca lateral para el globo. Que lo va a hacer pronto Lucho Urato. Se va a Sirvera de la incidencia. Así está Lucho Urato el 18. Avanzando el globo para Manuel Martínez. De Martínez para Correa. Hacia el medio otra vez para Correa. Para este lado cambian ahora por la izquierda. Guña Lima. Marcio Benítez. De primera copia. A ver si pasa esa pelota. Baris Mendil. Cortando todo riesgo. El número 10 de Independencia la manda afuera. Y lateral para el globo. Así va Guña Lima. A lateral. La busca por el medio Correa. Ahora también la pide Marcio. Más arriba Vidiella. Anticipa a Esmendi. Hay una falta dice el árbitro. De Vidiella. Estaba empujando el corpulento número 11. Y la salida para el equipo bifranquista. Así está Jucal. Quiero decirle Esteban que me sorprende para bien el partido. La Independencia realmente me sorprende para bien en esta segunda. Lo que está haciendo. Bueno. Reflejo de cómo vieron en el campeonato en esta segunda etapa. Esos jugadores picantes. Me gustan mucho los huracán. Ya no nos sorprende. Pero me sorprende para bien el partido. Esos jugadores picantes. Y hablando de picantes. Déjame mandar un saludo a uno que era picante hace 20 años. Cuando pesaban mucho menos kilos. Marquitos Bortagaray. Un gran jugador que está en Quebracho. Buena pelota para Emanuel. Va el globo. Emanuel. El remate al arco. Jucal abajo. Señoras y señores. Se acaba de salvar la Independencia. Lo acaba de salvar Forquero. Lucas Jucal. La manda al córner. Es punta pérgina. Ha intervenido en dos o tres ocasiones de muy buena manera Jucal. En este tipo de disparo que se complica. Porque viene picando. Viene rebotando. Es difícil de controlar. Hace la justa. La saca al córner. Ya lo ven. Se interviene en algún centro. En alguna mano. La arranca. Tengo que controlar la matriz de ella. Un gran partido del arquero. Por la derecha parece tierra fértil para Holacán, ¿no? Sí, señor. Aquí vendrá el punta pérgina. Es Marcio. Alcanza a Divisar. Quien le pega en esta oportunidad. Viene en el centro. Creo que salve el remate de cabeza. Y la sacan sobre la línea. El cabezazo de la Divisar. Va Marcio. A va el Soracán. Sigue Marcio. Le gusta Jimendi. Le rebota a Marcio. Y saque de arco. ¡Viva Marcio! Cinco minutos. Sí, señor. Pide Vidiella que no. Que la corren. No, señor. Se vio clarito que rebotó el hombre de Huracán. Y la salida entonces será desde el arco para el bifranjista. Está cayendo aquí en Parque Pasarelo. Jugando de local hoy. Por 1 a 0. El gol precisamente lo hizo Matías Vidiella. A los seis minutos de esta primera parte. Saliendo Junkal. Está con el pío. Gana Gómez de cabeza. La corre Marcio. Andá Marcio, le dice Vidiella. Jugada, se aporta por el medio. Pelea por el balón. Vidiella. Se queda con ese esférico. Junkal. Se va siguiendo el guardameta. Y yo sigo con los saludos porque acá un parcial de Independencia desde Rocha nos banda. Que bien mi cuadro, dice. Que no se tiene tanta fe, pero que bien mi cuadro vaya por ahí para el ex hombre de la economía. Un saludo para toda la gente que está prendida en este partido que hoy es libre. Hoy puede verlo cualquier persona en cualquier parte del mundo. Bueno, ahí. ¿Para qué me lo muestra? Aquí arranca el equipo de Independencia. Telis. A Telis. Había falta, dice el árbitro. No puede quedar Cervetti. Que le dice el árbitro, pero ¿por qué? Falta sobre el agrio. Es lo que ha pitado Zapata. Y la salida entonces para el equipo de Huracán. Falta el árbitro. No suelta la neutral, va a dar el árbitro. A ver. Se lo llevaron puesto. Se lo llevaron puesto. Ay, quedó en el medio. Ah, porque claro. Seguro. No lo habíamos visto en la caída del árbitro. Bueno, la llevaba el hombre de Huracán, dice el árbitro. Ahí la subió. Rebota. Tiene el jera. La tenía Gerardo. Sí, claro. Si chocamos Gerardo de Aglio, cae, ¿no? Aquí avanza Huracán. Junca recoge. Se queda con la bola de guardameta. Estamos en 37 minutos de este primer tiempo que ha sido entretenido, ¿eh? Aquí va Ríos. Le queda Marcio Buentaco para Guayalima. Va Huracán. Ay, la falta. Sí, señor. Lo cruza Ríos. Me parece que se vendrá la tarjeta, ¿eh? ¿O no? ¿La tarjeta Zapata? Tranquilo Zapata. Se toma su tiempo. No le reclaman mucho tampoco. No, no, no. Lo bien podría ser. Aquí será. Tiro libre para el globo. Atrás de la pelota está Silvera. Como único joteador. 38 horas. Primera parte. Uno para el globo. Cero para la independencia. Pasadillo. Estamos viviendo la octava fecha del torneo. Clausura. Así está. Manos en jarra de Silvera. Esperando la orden. Se acomoda la media Zapata. Después de esa caída. Quedó algo desacomodado el árbitro. Aquí va Silvera. Viene el balón al punto del penal. El cabezazo de Marcio. Atento. Apareció Lucas Juncadil. Para quedarse con esa bola. Pero muy buen centro de Silvera. Porque de gran importancia es de cómo cae la pelota en el área. Lo marcaba Feris en Sergio. En la jugada anterior hizo un primer plano de lo que es la defensa. Y la diferencia física que hay entre Huracán e Independencia. Si se atroca de buena manera. Lo conecta débil. El jugador de Huracán cuando le vemos así el cabezazo. Conecta con debilidad. El cabezazo sale a las manos. Controla nuevamente en dos tiempos juntando. Y va otra vez. Allá va Inicia. Está habilitado. Va por derecha. Se cruza muy bien. Para resolver. Para cortar González el león. Así sacaba. Hacia el medio. Aparece Daglio. Conecta la banda afuera. Y la salida será para Independencia. Ahora 39. Hacíamos entretenido el primer tiempo. No, pero aparte me llama la atención eso. Dijiste 39 y miré el tiempo, el cronómetro. Porque no ha bajado la intensidad del partido. Arrancaron muy intenso. Sí, con esa intensidad. Me gusta. Bueno, aquí está presionando Gómez. Dice que hay falta. Y la tarjeta amarilla. Mirá vos. Ahí apareció. Jugaba rápido Independencia. Esto no vale. La tarjeta amarilla para Gómez. Gómez que golpeaba en el piso, ¿no? Sí, Gómez cuando quiere controlar el balón le gana. Por rapidez el jugador de Independencia se le mete adelante. Y lo pasa por arriba prácticamente. Otra tarjeta ahora para Correa. Bueno, salieron los cargos. Mucha charla así cerca del árbitro. Que ahora liberó esta tarjeta amarilla. Y le sacó a Gómez y también a Ignacio Correa. Este segundo por protesta, más que nada, sobre la situación que se estaba produciendo. Lo cierto es que será balón parado para Independencia. Así está Brian Cervetti. Uno de los que se propone para patear ese balón. Y también aparece Alejo Rodríguez. El número nueve también. Buscando la pelota aquí está. Me parece que esta vez le pega nueve. No, se está abriendo. Irá Cervetti. Irá Brian. Lo busca por arriba Independencia. Cuarenta minutos y Moregras. Viene en el centro buscando el arco. Rechazo de Gómez. Y complementa Taglio. La busca. Arriba Vidiesa. La brota rebotaba en el marcador. En Nievas. Y es lateral. Lo juega Manuel. Vidiesa. Da Vidiesa. Lo marca a Nievas. La pisa Vidiesa. Retrocede. Así está el grandote. Le pasa para afuera el Manuel. El sobrón rebotaba. Laterales para Independencia. Y después. Suce un poco la jugada Vidiesa. Es cierto que el balón. Le va a corresponder a Independencia. Me parece que había una mano por la seña del árbitro. La salida será de abajo. Para la bifranja. Que va a jugar a través de Cervetti. Angelo. La salida por la izquierda. Cuarenta y un minutos ahora. Entretenido. Primer tiempo. Uno para Huracán. Cero para Independencia. Ganó Silvira. Le queda a Cervetti. Decima Brian. Buena pelota. Lo pone a correr a Ríos. Vamos a ver si llega el remate al arco. Remató como debía. De primera al número 13. Aparecía Alexander Ríos. Estuvo cerca Independencia. Fue muy buena nuevamente esta. Porque Cervetti le pegó una pelota que pone profunda. Largo a la espalda del defensa. Donde tiene que ir la pelota. Llega Ríos. Define corto. El primer palo se pierde otra oportunidad Independencia. Falta puntería nomás a este equipo de Chirif. Y a Ríos precisamente que ya es la segunda que tiene por este lado. Véanlo. Faltó un poquito más. Sí, no la pudo un par de mar de lleno. Y va otra vez el globo por la derecha. Va Emanuel. Se frena ahora. Va el globo. Viene el centro. Vidiella de cabeza. Aparecía Marcio. No puede conectar. Se escapa afuera por línea. Final. Señoras y señores. Es saque de arco. Y ahora Canguel le responde con la receta que ha utilizado todo el primer tiempo. Llegándole por derecha hasta el fondo. Metiendo el centro. Ganando en este mazo de cabeza. Y no pudo conectarnos en el segundo. Junkal. Para la salida. Allí está. Lucas Junkal. Largo el envío. Ahora empezando el hombre de Independencia. A Gómez. Gana igualmente de cabeza. La manda afuera. Lateral por el equipo del sur. De pelota. El balón. ¿Dónde están? Ahora viene Henry. Sale del campo a buscar el balón. Número 19. Cuando estamos en 42 y monedas de este primer tiempo. Juega Nievas. Para Leo González. Aquí con Arismendi. Va para la telis. Juega al medio. Le echas a Rolando Lucho Reto. Ahí Vidiella. Le gana Nievas. La juega para Ignacio Correa. Así va el Nacho. La cambia de frente. Para Silvera. Así la baja Juan. Así va en el pecho. Sigue Silvera. Más de Silvera. La marca con todo. Y gana muy bien. En la salida Soria. Descaro Soria ganaba esa pulseada. Pero así nomás fue. No llegó ni a la mitad del campo. Y ya va otra vez Huracán. La jugaba Álvarez. Para Gerardo Baglio. Aparece para cortar. Leo González. Saliendo de independencia telis. Se cruza con todo. El marcador Correa. Es lateral. Casi 44 minutos. Esta primera parte. Gol de Vidiella. Lo gana el globo. Este es Emanuel. Avanza el capitán. Va Emanuel. En la línea. Juega para Silvera. Allí va Juan. Vendrá el centro. De Juan Gabriel. Viene el centro. El cabezazo. Y Juncal. Juncal. Después del tímido cabezazo de Vidiella. Pero como usted decía. Se repite Huracán por la derecha. Buen centro. Pudo conectar muy bien Vidiella. Es que me imagino que las primeras palabras de Chirife. Vamos a controlar y contener un poco más el ataque por derecha. Porque es donde nos están lastimando. No ha concretado Huracán. Pero tuvo un nuevo nombre de la casa. Señoras y señores. Estamos jugando el último minuto de esta primera parte. Vamos a ver con tradición a Zapata. No ha tenido mucho parate el partido. Aquí dominando el balón. Emanuel Martínez. Fue hacia atrás. Los Yuroto. Gómez. Por acá. William Lima. Avanza Huracán ahora por la izquierda. Pocas veces por este lado. Acá va William. Con Marcio. Por el medio está Manuel Martínez. Otra vez William Lima. Va Huracán. No buscaba la Vidiella. Anticipaba González. Le roba otra vez Ignacio Correa. Va el globo. Daglio. Va jugando ese balón por el medio para Manuel. Le vuelve a Daglio. Rechaza. Ese balón. Independencia. A través de su número 9. Alejo Rodríguez. Cuando el árbitro Zapata. A los 45. Y Moneditas. Dice que esto se ha terminado. Señoras y señores. En el pasarelo. Está ganando Huracán. Nos gana con el gol de Matías Vidiella. Uno para Huracán. Cero para Independencia. Se nos va un primer tiempo. Muy buen primer tiempo. Un muy lindo partido de fútbol. Que nos están regalando en la noche de jueves. Entre Independencia y Huracán. Se va ganando el equipo Huracán. Creo que con algo de mérito. Principalmente por ese arranque que tuvo. Que fue avasallante. Lo pasó por arriba en los primeros 5 minutos. Lo encontró desconcertado. Independencia no supo cómo tomar las marcas en defensa. Cómo tomar las marcas en el medio campo. Luego Independencia reacomó las acciones. Se puso a un partido. Y nos regalaron el hermoso primer tiempo. Que comentaremos luego de la tarde. FABER DE SIGNO Diseño y fabricación de muebles a medida en melamínico, bajo mesada, aéreos de cocina, placares, muebles de baño, rack de TV, etc. Presupuestos y asesoramiento sin costo. En Montecaseros 1184. Celular 098-6358-04. También estamos en Salto, en Chile 545. Se realizan trabajos en Paysandú y Salto y toda la región. Estamos en Facebook e Instagram. Como FABER DE SIGNO. Creamos espacios. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Te asesoramos en la forma jurídica que mejor se adapta a tu proyecto Estudio Contable Mansor Leandro Gómez 844 Teléfono 472-25186 Celular 092-470-031 Paisandú Seguinos en redes Soy Andrés Ojeda Y la vieja política te va a decir que soy muy joven Muy nuevo Y tienes razón Soy el nuevo El de las nuevas ideas El de la nueva política El de los nuevos planes de seguridad y empleo El único que habla de salud mental Bienestar animal Y medio ambiente Te invito a firmar conmigo Un nuevo contrato con Uruguay Martín da Silva Aluminios Fábrica de aberturas Aberturas de aluminio Cerramientos de aluminio Cristales, espejos, mamparas Mamparas para baño Puertas de aluminio Ventanas de aluminio Vidrios blindados Lo que buscas para tu casa Martín da Silva Vidrios y aluminio Estamos en Uruguay 1774 Esquina Joaquín Suárez Teléfono 472-38723 Celular 095-889612 Correo electrónico Mdsvidrios Arroba gmail.com Seguinos en Instagram y Facebook Martín da Silva Aluminios Exceler 095-88923 ¡Gracias! Para que tu vehículo funcione en perfectas condiciones tenés que cuidar su motor, pero fundamentalmente tenés que cuidar la electricidad automotriz, por eso tu vehículo debe visitar a Josué Daer, el turco, trabajos garantizados. Comunicate al celular 096-102-993. Josué Daer, el turco, electricidad automotriz. Comepa, generando mayores beneficios para sus afiliados, presenta la ampliación de zona oeste. En ella podrán encontrar servicios de Medicina General y Medicina Familiar y Comunitaria, Policlínica de Prevención Cardiovascular, Ginecología, Servicios para adolescentes de forma integral. Control del embarazo adolescente, Policlínica de Salud Sexual y Reproductiva, IVE, Interrupción Voluntaria del Embarazo, además de psicólogos individuales y equipos terapéuticos. Comepa. Hacemos hoy la salud del mañana. Sportage, líderes en césped sintético e iluminación leve para espacios deportivos. Sportage, tu pasión nos inspira. 099-22-97-99. Sportage, líderes en césped sintético e iluminación leve para espacios deportivos. Sportage, líderes en césped sintético e iluminación leve para espacios deportivos. Una fórmula correcta no solo resuelve problemas, crea soluciones. Una buena fórmula no solo transforma ideas, genera cambios reales. Uruguay tiene una nueva fórmula que representa el futuro y nos impulsa a lo nuevo. Andrés Ojeda, Robert Silva, la fórmula para ganar. Preparamos una gran fiesta para vos. 12 de octubre, Club Wonders, dos bandas en vivo, toda la noche. Miriam Britos, para bailar un 2 y 1 con todo. En la noche, desde Salto, Latin Plena. Festejando sus 10 años de éxito. Y lo mejor de la música con Brahma Disco. Organiza BJ Producciones. Contrataciones, apps, sorteos, diversión y premios. Solicita tu entrada en 24 horas Nati y 24 horas Naranja y Media. Tremenda noche. Presenta Cerveza Schneider. ¡Es la cerveza! Volvemos para lo que es el entretiempo de este gran partido. que nos están regalando Huracán Independencia. Mostrando con creces en Independencia. ¿Por qué es que ha crecido tanto en la tabla de posiciones en esta segunda parte del torneo? Tratándosele cara a cara a Huracán. A este Huracán que viene de capa levantada, ganándole a todos con la fusta. Bueno, hoy se enfrentó a un durísimo rival como es Independencia. Si bien se le anticipó en el partido. Y ya de arranque. Iban menos de 5 minutos y tuvo 3 jugadas. Esa fue la primera, la vimos ahí. Iban apenas 20 segundos y ya. Se mostró un poco lo que iba a ser la receta de Huracán. La vamos a ver nuevamente ahí. ¿Qué fue esa? El desborde por derecha. Llegó Álvarez, llegó Correa, llegó Silveira. Llegaron todos los de Huracán por derecha. Y siempre fue el centro del segundo palo. Que se fue terminando siempre con aprovechamientos. No del todos fructíferos para Huracán. Que solamente en una vez lo pudo convertir. Pero la receta de Huracán fue constantemente esa. Es donde va a tener que corregir Chirif. Es esa zona derecha. Porque lo desbordaron a diestra y siniestra a voluntad prácticamente. Pero la independencia empezó a remontar. Producto de estas cosas. De la picardía, del atrevimiento de jugadores como Arizmendi. De como Telles. Bueno, un gran partido de Ríos. Que, miren, hacen estas jugadas. Esto que hace es maravilloso. Miren, hacen un caño al Toto Silvera. Que luego le pudo una tensión que corresponde. De verdad, lo fue a buscar. A trancarlo. A marcar un poco de presencia. Pero en eso transitó un poco el partido. Y ahí vemos nuevamente. Se repite la escena. Recibe Daglio. Pelota a la derecha. Te desbordan por la derecha. Y se mete por el centro del arco. El jugador Vidiella. Que vuelve a marcar un gol. Yo no sé si quiere ser nuevamente el jugador Leo Burk. En las últimas tres transmisiones. Se llevó la hamburguesa el señor Vidiella. Pero la independencia respondía. Algo de la maneja del Tito Cervetti. Cuando puede tomar el balón. Muy buen partido de este chico Ríos. Que fue el que tuvo dos disparos. En este fue un poco desviado. En una ocasión más adelante. También resuelve de buena manera. Cuando casi no tenía opciones de juego. Él tomó una decisión muy correcta. Patea de buena manera. Y se va apenas desviado al arco de García. La independencia insistía. Ya te digo. A mucha voluntad. A veces con un poco de desorden. Pero sí con mucha picardía. Acá nuevamente vemos el tiro del jugador Telles. Que es otro de los que fue siempre. Que incomoda a los agueros de Huracán. Porque cuando van a rechazar. Va arriba Telles. Va arriba también Rodríguez. Va a brecha a veces. Entonces esto complica a Huracán. Pero que los regalaron un partido muy intenso. Porque pasaron los 45 minutos volando. Y los dos con un sistema de juego claro. Huracán muy armado. Muy estructurado. Pero desnivelando siempre por derecha. Porque fue la constante. Yo no sé si contamos. Pero debe haber 10 desbordes por derecha. Que terminaron en centro salaria. A Independencia les costó un poco más. Porque vemos acá. Es un poco más forzado. En este es un tiro. Creo que ni siquiera pretende ser un tiro al arco. Pero el rebote va a hacer que se esfuerce García para rechazar al correo. Pero el partido transitó de esa manera. Con un trámite realmente parejo y entretenido. Y la receta de Huracán parece que es reiterativo. Pero es que así fue nuevamente. Va a la derecha. Viene el centro. Y mire. En el segundo palo estaba Viriella. Y también estaba Marcio Benítez. Esto se reiteró en varias ocasiones del partido. Creo que es una de las cosas que va a tener que corregir Independencia. Porque vale recalcar que hubo un gran desgaste físico de ambos equipos. Nuevamente. En este caso pasó el Toto Silveira. Y si empezamos a contar. Ya vimos que pasó Álvarez. Ya vimos que pasó Correa. Ya vimos que pasó el Toto Silveira. Fueron varios los jugadores de Huracán que desdoblaron por ese lado. Y terminaban de la misma manera. En este caso no puede conectar Matías Vidiella. Esa fue la receta propuesta por Huracán que le dio muchos resultados. Que es donde deberá tener atención e Independencia. O sea, creo que un poco Parsi pasa por controlar al jugador que es el pivot. Que es Daglio. Para que no saque la pelota limpia. Y también tener un poco más de quizás estar más parado en esa contención. Para que no le ganen la línea tan fácilmente. Porque si no puede empezar a sufrir más que nada cuando empieza a pasar un poco el aspecto físico. Pero Independencia se las arregló. Porque siguió siendo picante. Siguió siendo punzante. Tiene una triangulación corta. Recién lo hablábamos con los compañeros. Cuando van a ataque. Tiene una facilidad. Porque amontona a un par de jugadores. Que se pueden eludir. Tiene creo que tres o cuatro jugadores. No sé cuántos equipos en Paysandú. Tienen tres o cuatro jugadores capaces de sacarse gente de encima mano a mano. Independencia los tiene. Los aprovecha de buena manera. Porque así de vez triangula un poco más. Quizás le falta un poco de desdoble de los volantes. Que sea más ofensivo. Vimos algún indicio de Ríos. Al Tito Cervesi le está costando un poco el aspecto físico. Si no sería un jugador muy importante. Pero realmente nos regalaron un muy buen partido. Con muchísimas chances. A pesar del campo de juego. Que realmente no está de buena forma. Pero las intenciones de juego fueron buenas. El partido se hizo ágil. Visto sea que 45 minutos con 17 segundos. Y se dio por finalizado. Fue un partido muy dinámico. Muy veloz. Donde no se perdió tiempo. Donde sí fue muy intenso. Y donde se repitieron estas chances. Y así como empezó. Así terminó nuevamente. Huracán yendo al fondo. Por la derecha. En este caso una providencial salvada. Cuando ya no le quedaba nada. Soria se tira el piso. Se juega el físico. Y nuevamente llegaba para el segundo palo. Se retiró durante todo el partido. Ese fue el concepto. Esa fue la premisa de Huracán. Que sacó un muy buen jugo. Pudo sostenerlo. Independencia. Fortuna de que hubo un poco de impericia. En la definición de los jugadores de Huracán. Y a su vez. Independencia. Bueno. Cuando tenemos esto. Acá es cuando la atienden un poquito a Zapata. La vemos nuevamente. ¿Por qué? A ver. Lo pisa Cervetti. Lo pisa Cervetti atrás. A Zapata lo chocada. Y lo tumbaron entre los dos. Ahí está. Una jugada. Seguramente va a ser recortada. Y recorrerá en las redes sociales. Probablemente. El amigo Henry Ferris. Tendrá que hacer un poquito de edición. Ahí en esa jugada. Pero es perfecta. Para hacer un recorte. Los que nos regalaron. Sí. Fue un muy buen primer tiempo. Entretenidísimo. Entretenidísimo. Dinámico. De ida y vuelta. Movido. No se perdió tiempo. Los dos propusieron lo que tienen. Huracán propuso su juego. Estructurado. De mucho trabajo. Muy táctico. Con su broma en físico. Con su despié. Independencia puso mucho pecardía. Mucho ímpetu. Tiene muchas ganas. Va a buscar. A veces algo desordenado. Que es lo que puede terminar pagando. Un poco. Independencia del desorden que tiene. Dejo al contra de un equipo. Que tiene mucha clase. Para resolver estos partidos. Pero nos regalaron. Unos primeros 45 minutos. Realmente. Muy entretenidos. Claro está. Me sorprendió. De muy buena manera. Independencia. Y claro está. Ese ejemplo. De por qué. Tengo tanto en la tabla de posiciones. En la segunda ocasión. Porque realmente. El club ha sido un buen huracán. Por lo decir. Tuvo muchísimas opciones. Demuestra que es el líder. Tiene su clase. Tiene su temperamento. Tiene. El cuadro armado. Es un señor cuadro. Huracán vale decirlo. Y hoy nos está regalando un gran partido. Cuando ya está casi todo pronto. Para que tengamos una segunda parte. Ojalá de la misma intensidad. Bien amigas y amigos. Seguimos el pasarelo. Ya se vendrá el segundo tiempo de este partido que tiene a Huracán como equipo ganador. A los seis minutos de la primera parte convertía a Matías Vidiella. Que en los últimos partidos veníamos recordando. También estuvo marcando el número 11 para el Globo. En victorias del equipo de Juan Ramón Silvia. Aquí el segundo tiempo va a comenzar en un momento a otro. Está Daglio para mover. Allí en la mitad del campo de juego. En el círculo central. Ajusta el cronómetro Zapata. Señoras y señores ya tendremos fútbol en el pasarelo. Como decíamos la victoria es de Huracán 1 a 0. Como decía nuestro comentarista. Esperemos que sea igual o parecido al primero. Ya juegan. Ya jugó el Globo. La pelota hacia atrás. Y va saliendo Correa. Jocándolo a Emanuel. Rona atrás para Álvarez. Juegan hacia arriba. Así estaba ganando la defensa de Independencia. Así Servetti. Bryan que juega hacia arriba. Buscaba Álvarez. No podía. Aquí sale David Franja. Aris Bendy. La pelota de Servetti. Prefiere jugar hacia arriba para Álvarez. Este con Telis. Despeja en el fondo Bryan Lucho Rato. Lo pone a correr a Martínez. Está despejando. La última línea a través de Ricardo Soria. Aquí aparece Correa. De primera para Marcio. Marcio para Gerardo. Gerardo que juega en profundidad para Vidieza. Remate al arco. Se fue ancho. Pero había Opsay. Había pusieron fuera de juego. De Vidieza. Señoras y señores. Estuvo cerca el Globo. Pero no valía. Y en el primer tiempo tuvimos una que no valía. A los 20 segundos. Ahora le costó 40 segundos. Ella tuvo la primera nuevamente. Vidieza de Noousay. Pero nuevamente llega Anzoledad. Repidiéndose la tónica de lo que fueron los primeros 45 minutos. Aquí corta Gómez. Le queda Servetti. La juega larga Servetti. Buscando la punta. Allá arriba. Corría por esa pelota. Buscaba esa pelota Ríos. Viene el centro ahora. Va a independencia. Está dentro del área Álvarez. Le derrúe el balón. El balón de Álvarez. Juega atrás para Ríos. El remate al arco. Rebote. Y no lo puedo creer. Mirá Telly cómo aparecía por la derecha. Esa pelota estuvo cerca. Avanza otra vez. Sigue atacando Independencia. Propone a Álvarez. Le queda Ríos. Allí va el equipo de Virranquista. La juega hacia el medio. Viene el centro. Buscando el área. Corre Telly. Se despeja en el fondo ya Guilla Lima. Despeja el peligro el zaguero. Señoras y señores. Estuvo cerca Independencia. Y tuvo tres veces en la misma jugada la oportunidad. Debe descontar. Debe empatar el partido. E increíblemente. No sé todavía qué pasó en el remate de Telly. Porque había quedado solo. De boca al gol. No sé si fue al piso que resbaló. Que terminó volviendo al centro del área. Pero se la perdió en tres ocasiones. Tuve la chance Independencia de empatar. En esa de Telly pensé que se iba afuera. Logró conectar Telly. Y le cambió al segundo palo. Exacto. Es que fue un tiro extraño. Él se esforzó para tirar. Pero no fue tiro al arco. Se volvió a admitir al área. Bueno. Interesante. Aquí va Daglio. Aquí va la réplica. El equipo de Huracán. Después del rebote le queda Martínez. Así va Manuel. 3-2 contra Marcio. Está sacando la defensa. A través de Soria. Desaparecía para conectar Lima. Balón que está resolviendo la línea defensiva de Independencia. Buscaba a Albrecht. No puede. La pelea a Telly. Gana Gómez. Así Marcio Benítez con Ignacio Correa. El envío largo. No va a llegar nadie. De globo. Si lo hace Juncal. Jugando para Cervetti. Allí el 5. Llegando para lejos Rodríguez. Así avanza el 9. Juegan para Albrecht. Este es Albrecht. La falta era sobre el número 10. Sobre Arismendi o de Arismendi. Las salidas para el globo entonces. Cuando ahí vemos en la reiteración nuevamente. Mirá. En la primera se juega la ropa. Pasó por toda la línea prácticamente. Define el jugador de Independencia. Le pegan la espalda a Chaguer Huracán. Ahí lo vemos normalmente. Primero el fallo del balón. Le guerra la pelota. Albrecht. Le queda a Rodríguez. Rebota en la defensa. Cuando se iba afuera. Pasa por toda el área. Pasa entre las piernas del guardameta. Pasa entre las piernas del guardameta. Increíble. No tuvo nada de fortuna e independencia en esta ocasión. Estuvo cerca. La hay franja, señoras y señores. Aquí va Albrecht. Avanza el equipo local. Aparece en el fondo. Llegó bastante. Increíble. 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 Aquí va a Independencia. Albrecht. Pierna arriba. Sí, señor. Muy clara la infracción. Si bien no lo toca. La pierna arriba de Luz Urato. Perjeta amarilla para Brandon. Es lo que está marcando Zapata. Y será tiro libre para Independencia. Que nuevamente, igual que el primer tiempo, no sea Milana. Intenta nuevamente triangula en corto. Va a dejar una pelota. Genera una chance. Independencia sigue proponiendo juego. Sigue proponiendo fútbol. Sigue haciendo interesante el partido. Sí, señor. Estamos en cinco minutos de esta segunda parte. Propone Independencia. Que quiere lograr el empate. Está cayendo 1 a 0. El gol lo hizo Matías Virgen ya los seis minutos del primer tiempo. Aquí la tarjeta amarilla. Fue para Luz Urato. La falta era sobre Aris Mendi. Un tiro libre. A unos 10, 15 metros, ¿no? Fuera del área. Que le va a corresponder a Independencia. Veremos quién va a rematar. Se demora, ¿eh? La charla con el árbitro. Está contando los pasos de la barrera Zapata. Yo creo bien no se lo saca nadie a Cervetti. Al cinco, ¿no? Sí, señor. Ahora sí está Brian Cervetti. También está Tellis. También está Rodríguez. A ver si tienen algo preparado estos muchachos. ¿Cuánto? ¿40 metros? 40 metros del arco, claro. Sí, yo decía unos 10, 15 metros fuera del área. Peligroso, si se quiere. Vamos a ver si le invocan. A ver cómo está García en el arco. Está comodando la barrera. Poner nuevamente cinco hombres en la barrera. Es peligroso, claro. Lo deben conocer a Cervetti, ¿no? Sí, sí. Pero una buena pegada. Hay que prestar la atención. No está del todo cerca para su disparo. Pero bueno. Vamos a ver cómo le pega, ¿eh? Seis minutos del segundo tiempo. Peligroso, tiro libre para la dependencia. Está Rodríguez. El remate al arco. Apenas por arriba. Le pegó Rodríguez. Señoras y señores. No ha pasado nada. No estuvo cerca. No tiró. Rodríguez apuntó. Envotó en lo que es la zona del arco. Pero cuando lo García, que ni siquiera se estiró, la vio pasar. Estamos en seis minutos y monedas de la segunda parte. Vivimos la octava fecha del torneo. Clausura. Que lo tiene como único y cómodo candidato. O mejor dicho, líder del torneo, Auracán. Aquí la pregunta que vuelve al fondo del equipo del Globo. La busca García. Sin problema, sin guardameta. Se queda con esa pola. Ya va saliendo. Gabriel García. Está volando de cabeza a Nifendi. Se le escapa afuera el balón. Y la salida es para el Globo. Así está Ronald Álvarez. Cuando corremos, no es Martínez. Va Emanuel. Mete el centro. Lo buscan a Vidieza. Le pasa la pelota. Vino para Marcio. Está dentro del área. Lleva a Marcio hacia la última línea final. Hacia el medio para Vidieza. El cabezazo no nos puede conectar. Le queda Emanuel. Así está Daglio. Remate. Que rebota. David ha buscado otra vez acá Álvarez. Aleja en el peligro. Como pueden los hombres de Independencia. Va otra vez. Viene el centro de Silbera. Busca por arriba a Vidieza. Le queda a Marcio. Otro remate que rebota. La defensa. Y va saliendo Independencia. Le queda a Télix. En este momento complica mucho el equipo de Huracán. A esa línea defensiva de Independencia. Véalo. Sí, buscó todos los recursos técnicos. Marcio Benítez no la pudo. Con una la lleva dos veces de caco. La logra meter al área. Luego, la defensa en grupo. El puñado de defensas de Independencia. Evitan el tiro franco de Gerardo. Oportunidades. Primero para Independencia. Luego para El Globo. Sí, todo igual. Uno para Huracán. Cero para Independencia. Aquí vemos la parte final. Si Silbera le metía al centro. Se la dejo Toto. Nuevamente. Gran centro nuevamente. El Toto de Silbera que no es la primera oportunidad en el partido. Que mete uno de esos centros que son importantes. Que cambian el área. Pero. La jugada se termina. Hacía que Marcio es el que no estaba de quebrado en la distancia final. Marcio se levantaba nuevamente. Y propone Independencia. Después del rebote le queda a García. Sin problemas. En guardamiento dura. Acá jugando esa bola. La busca por arriba. Viviella. La baja el once. Y jugando. Con Álvarez. No, era Emanuel. Ese es Emanuel Martínez. Y va a ser lateral. Sí, ahora es Álvarez. Sí, jugando el balón. Ronald. Con Silbera. Álvarez. Sigue Álvarez. Correa. Silbera. Hacia afuera. Lo empuja a la Silbera. Realmente juega el balón. Le queda a Nismendi. Albrecht propone Independencia. Albrecht. Hacia atrás. Fue el once. La se rebota en Silbera. El rebote le favorece. Aviviella. Este con Daglio. Este es el cuerpo Daglio. Para Marcio. Pierna arriba. Falta. Sí, señor. Daglio queda protestando. Pero la falta existió. El cartón amarillo es para el número 19. Jerry Nievas. Correcta. La determinación. Porque había salido muy lejos Nievas. Y en su espalda quedaban dos atacantes de Huracán. Que se iban a ir expreso. Ahí lo vemos en la jugada. Vemos que a los dos quedaban pidiendo la jugada siguiente. Correcta. La determinación amarilla. Sí, señor. Estilo Nieves para Huracán. Estamos en 10 minutos de la segunda parte. La victoria por ahora es de Huracán 1-0. La victoria por ahora es de Huracán 1-0. Mete en el centro por el segundo. Caño va a Viriella. Aparece Ríos. A ver si despeja. La hace muy bien Ríos. Cuanto Juan González. Albrecht. Gana Silvera. Ignacio Correa. Correa para Manuel. Aquí saca de cabeza Rodríguez. La buscaba por acá Álvarez. Le queda Silvera. Silvera para Gómez. Allí está Gómez. Abriendo para Lima. Va Williams. Ignacio Correa. Un rodeo. Hacia el medio. De primera. La juega Huracán. Rista en el fondo. Henry Nievas. Ahí sale. Con Cervetti. Este es Alex Mendy. Por este lado pasa el 9. Aquí va Rodríguez. Va lejos. Con Silvera. De Silvera para Manuel. Lo propone Huracán. Va Manuel. El recorte. Va hacia el medio. Manuel Martínez. Jugando con Álvarez. Aquí aparece Ronald. Retrocede. Lo presionan. Sigue Ronald Álvarez. Va por la línea. Jugó hacia el medio. Va Manuel. De primera para Ronald. Largo. Se va por el afuera o no. A ver la cubren. Siga Junkal. Se queda con la pelota. Ahí veíamos un movimiento de Agalejo Rodríguez. Que hoy estaba mucho más adelantado. Una de las correcciones que hizo Marcelo Chirif. Es que lo tiró más sobre la zona. Donde estaba flaqueando. Huracán. Que era la zona de Independencia. Que era la zona de la derecha. Está más retrasado. Mantiene esa posición. Para no dejar tanto espacio para Huracán. Seguro. Le queda mucho más cancha para recorrer ahora. Pero está en una función un poco más de genocina. Aquí sacando Lucho. Durato. La buscaba por el medio. Gerardo Dalio. Balón que le quiera. A la salida. Ricardo Soria. Soria para Alismendi. La pide por el medio. A Cicervetti. Juegan para Tillis. Alexis. Falta. De Martínez. Sobre Tillis. Y es tiro libre. Martínez. Que según nuestro director responsable. Y director de transmisión de hoy. Dice que si había que entregar el premio a Leo Burger. En el primer tiempo. Ella lo tenía definido que era Martínez. Porque era el primer tiempo que había hecho. Bueno. Vamos a ver. Falta Tucho todavía. Viene el centro de Tillis. Al punto del penal. Rechaza. Marcio Benítez. Le queda Taglio. Taglio para. Que busque ese balón. Allí arriba el goleador. Y ella no podía. Que le espeja por acá. El servite. Había una falta. Dice el árbitro Zapata. Cuando caían. El número 13 de Independencia. Alexander Ríos. Sí. No alcanzé a ver con quién. Yo creo que se tiran los dos. Creo que hay un salto dividido. Creo que luego hay un manotazo de Ríos. O sea. La vimos nuevamente. Ahí lo estaba pasando Sergio. ¿Quién es el hombre que está en Huracán? Parece que es Lima. ¿Lima? Sí. Parece que es Julián Lina. ¿No? Sí, es Lima. No. Ganamos en disputa del balón. Ahí la vemos. Ganamos en disputa del balón. Y luego del impacto. Lo sacó. Lo sacó. Lo sacó hacia atrás. Creo que es lo que termina impactando. ¿Sacó tarjeta al árbitro? Todavía no. A ver. No lo vi. Vamos a ver. ¿Los yurato? Es Brandon Los yurato, me dice. ¿El que está caído? No, pero. A ver. Bueno. Nosotros entendíamos que era Lima y que estaba sentido. A parte estaba caído antes. No sé. Me pareció que era Lima. O nos pareció. Ya va Lima. Recuperado. Está parado contra la banda. Sí. Tendrá continuidad esto. Está bien el hombre de independencia. Estamos hablando. Donde. Alexander Ríos. Que debe salir después que jueguen. Regresar al campo después. Allí. El olor en la mitad del campo. Le corresponde a Huracán. Será balón parado para el equipo de Globo. Allí va Silvera. Jugando con Lima. Fue el toque. Va por la izquierda. Viene el centro buscándolo por arriba. Gómez. Le queda el balón a Gómez. El remate al arco. Rebota. Se salva la independencia. Le quedó a Dagrio. Remate. Otro rebote. Marcio. Una mano. Una mano de Dagrio. Aparentemente cobra el árbitro. El enojo de Dagrio. Vamos a ver. Mirá vos. No liga mucho Huracán. Ha tenido de estas varias. Y ahí estoy viendo la jugada. Una sensación de rebotes. En los momentos que reclama la mano Dagrio. Sí. Mano está pegado. ¿No? Por lo menos no da la sensación de que esté muy... A ver. Otra pelota que queda rebotada en el área. ¿Cuántas le han quedado a Huracán ya? En ese espacio. No. Creo que no. Creo que no pasó nada. Bueno. No ha pasado nada. Y vamos 15 minutos sin monedas de este segundo tiempo. Uno para Huracán. Viviese el gol. Cero para la independencia. Está detenido el juego. Hay un hombre sentido. En la bifranja es el número 14 González. Leo González. Y ahora recupera la vertical. Estamos rumbo al minuto 16 de la segunda parte. Amigas y amigos. En el único deportivo. Vinimos del fútbol. Fútbol local. La octava fecha en el torneo de clausura. Así se Arbetti. Le queda a Silvira. Le roba a Tellis. Arranca el 7. Remató al arco. Se tuvo confianza. Tellis. Buscó el arco. Pasó cerca del ángulo esa pelota. Bueno, nos nos regalan muchos disparos. Muchos respiros. En este momento se atrevió nuevamente Tellis desde larga distancia. Lo hizo mover. Lo hizo retroceder rápidamente Gabriela García. Por arriba el disparo de Independencia. ¿Me sorprendería el empate de Independencia, Eduardo? Ha hecho méritos. Méritos ha hecho. Las oportunidades se ha tenido. Huracán ha tenido muchísimas oportunidades. Pero Independencia también. No me sorprendería el gol de ninguno de los dos equipos. Bien. Aquí avanza Huracán. Va Emanuel. Va el capitán. Va a ser la última línea. Vendrá el centro. ¡El rebote! Esa pelota. Mirá vos cómo picó, ¿no? Hay muchas matas, parece. No quería irse. La pelota la recupera Junkal. Saliendo con Anifendi. Va a Independencia. Fue larga. Otra vez para Tellis. Alexis. Se caía Tellis. No pasa nada, dice el árbitro. Y el saque de arco para Huracán. Pedía falta. Pedía falta. Sentía que en el impacto le tocaban. Yo creo que estaba esperando el contacto para dejarse caer. No compró Zapata. Que te reclamaba eso. Bueno, que está... Con algún problemita. Es Ronald Alvarez. Alvarez. Sí, sí. Alvarez. Juan Antonio estaba estirando. Estaba estirando. Se ve que sintió un calambre. Y se viene la variante. Sí, señor. Vamos a ver de quién se trata. Cuando le veamos un número a quien pide la variante. Por este lado me parece que es el 5. A ver. No. No tiene pinta de 5. Tiene 20. El número 20 de Huracán. Ya se lo digo. Franco. Fernando Franco. Juega como 5. También en este equipo de Huracán. Será entonces la primera variante que propone Juan Ramón Silvera. Se va el 6. Y tiene más. Bueno. Se retiró Alvarez. Tras haber hecho un gran desgaste físico en el primer tiempo. Vio mucho oxígeno por la banda Huracán. Muchas veces con pelota. Pero muchas veces jugando sin pelota. Tan importante que es eso. Haciendo los espacios para que se pudiera desbordar tantas veces. Se cambió el impacto físico. Y ahora se viene la cancha. Sí, señor. Fernando Franco. Está en el campo de juego entonces. Y se coloca allí en el medio. Habitualmente no hace como 5. En el fondo de Huracán está Gómez. Está Orlando Luis Solato. Correa queda por la derecha. En lugar de... Es una larga que me parece, ¿no? Y de aquel lado está Lima. Y mientras veíamos las variantes repasábamos un poco lo que es el gol de Huracán. Una ejecución de jugada perfecta. Porque una triangulación por la zona derecha. Llega a lo que es un pase, ¿no? Es un centro. Solo. Usa asistencia para Matías Vidiella. Recordemos que solo pasaban 5 minutos. Era la tercera opción que tenía el gol Huracán. Gran jugada de Huracán. Golazo. Jugada que se repitió, ¿no? Mucho. Aquí está sacando Alejo Rodríguez. Jugando atrás para que venga Soria. Espeja de cabeza Gómez. La busca Dangleo. La pelota le queda Cervetti. Aquí la pierde otra vez. Ante la presencia de Silvera. La juega larga para que vaya Álvarez. ¿Qué digo? Así Martínez por el medio. Y hoy se lo pierde, señoras y señores. Matías Vidiella. El que aparecía por acá era Martínez, el capitán. No sé si le quiso pegar al arco. Le metió el pase a Vidiella. Lo cierto es que Vidiella tenía una inmejorable oportunidad de gol. Se acaba de salvar la independencia. Yo no sé si le quiso pegar al arco. No es lo que yo sí sé. Que se juntaron Daglio y Marcio Benítez. Y de una jugada de 40 metros generaron una clara oportunidad de gol. Y Huracán terminó malo. Usted decía Daglio y Benítez. Yo veía a Martínez y a Vidiella. Exacto. Me refería al inicio de la jugada. Gerardo Daglio arma la jugada de espalda. De primera para Marcio Benítez. Que ya había visto todo el panorama. Mete un pelotazo totalmente preciso para Martínez. Y llega. Ahí nos entra la duda. Si define el arco o si fue un pase. O si fue un pase que Vidiella no pudo definir de bueno. Ahí veíamos la jugada desde el comienzo que usted mencionaba. Daglio Benítez. Martínez y Vidiella. Ya viene Huracán otra vez por arriba. Los primos de Jungal. Despeja el arquero. La busca Marcio. Presionaba Huracán. La contra es la independencia. Ahora va Telis. Así arranca Alexis. Jugando esa pelota rápidamente para que aparezca el número 13. Allí va Ríos. Vale Xander. Lo traban. Plota hacia el medio. Va para Telis. Está el vértice del área. Meterá el centro. Telis. Despeja a Silbera. La busca Vidiella. Conecta de cabeza. Va para Daglio. Le queda a Daglio. Así Gerardo. Jugando para Martínez. Aquí va Emanuel. Va hacia el medio. Se la pide Daglio. Corre por la pelota. Gerardo. A ver si llega. Lo hace sobre la línea. Después lo empujan. Estaba afuera. Dice el árbitro. No ha pasado nada. Será lateral para la independencia. Sí. Lo exigió demasiado en el pase Martínez. Físicamente no está Daglio para correr ese pase en profundidad. Pero lo que ha corrido Martínez. Lo que ha inquietado. Las veces que ha pasado. Las veces que ha sido opción de ataque Martínez. Es una cosa fenomenal. Tiene un desgaste físico. Pero seguiéndome nada. Veinte minutos de la segunda parte. Uno para el volcán. Cero para la independencia. Va para Martínez. Que roba la pelota en la salida. El centro. Rechaza. Por aquí al lado Nievas. Le quedó el remate. De Franco. Y Juncal. Señora. Sí, señores. Acaba de salvar la independencia. Lo saca por arriba. Esto es punta en Piedra Esquina. Pero tremendo remate del recién ingresado Franco. Tremendo zapatoso. Que controla de muy buena manera a Juncal. Y no quiero sacarle méritos a quién. A Martínez. Que fue a presionar solo adelante. Y generó un momento estachado. Y allí va Correa para el puntapié de esquina. Señoras y señores. Está con todo el globo. Estamos casi en 22 minutos de este segundo tiempo. Vendrá Correa con el puntapié de esquina. Va todo por arriba. Huracán. Aparece Vidiella. También va Gómez. Viene del centro. Daglio. Gómez. Gol. Gol. Vidiella. Gol. 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 Vidiella. Señoras y señores. A los 22 minutos. El centro. el córner para Huracán apareció por el segundo Caño con todo el olfato goleador, otra vez Vidiella otra vez Matías a los 22 minutos por el segundo para Huracán, dos para el globo uno para Independencia, cero para Independencia y era previsible que viniera nuevamente el gol de Huracán porque méritos hacía, gana en el área Gerardo Dagrio en primera instancia el cabezazo que sale como para el segundo palo entra con el olfato goleador que lo caracteriza Matías Vidiella, la toca con la pierna azul al fondo de la red, pone el 2 a 0 Vidiella, que ha tenido un montón de situaciones que no había malogrado, pero tuvo dos que no perdonó y la mandó al fondo de la red y esto le va a dar probablemente un quiebre al partido porque lo va a obligar a Independencia a adelantar sus líneas y bueno, darle espacio a Huracán tiene gente con buen pie y con velocidad puede ser muy riego Bien, veremos como reacciona el equipo de Cherif que buscaba con su juego empatar el partido usted lo dijo, ¿no? o lo hace Independencia o lo hace Huracán, bueno, no lo hiciste Independencia, apareció Vidiella para ponerle segundo para el puntero del campeonato en ambas tablas, ¿no? clausura y torneo anual así lo vemos nuevamente en la repetición Vidiella para calzar de zurda esa pelota y poner el gol para Huracán y aquí hay una falta que le corresponde a Independencia será salida para el equipo de Franquista Sí, sí, por supuesto cada vez más indiscutible el hilo del campeonato porque gana con su vencia porque Independencia lo hace jugar en juego pero el dominador del partido es Huracán es el que tiene las situaciones es el que tiene el control del partido Independencia lo que hace es complicado hacerse lo difícil pero el dominador del juego hace Huracán durante todo el partido aquí venía Marcio le conozca una falta lo tocaron a la pasada está más cerca Zapata que no duda Pitar tiro libre para el globo así vemos la gente que le gusta el fútbol, ¿no? ahí está, ahí está el globo el globo que estrepa alto y ahí está el globo chicos del globo con el globo donde se entrenaba actualmente el equipo local usted conoce muy bien esta cancha, ¿no? Sí, lamentablemente sí porque tuve que entrenar muchos años ¿se hacía cortar el pasto o qué? Sí también supe cortar el pasto ¿sí? disfrutar vestuario y mercar el inlegal ¿usted quería contar algo sobre alguna anécdota también? No, para nada ¿no? no, eso no esas cosas quedan ahí dentro del campo, ¿no? no se andan mentirando algunas cosas aquí la pelea Franco jugando atrás para Gómez propone fútbol como decía Eduardo Huracán corre Marcio Benítez se va a llegar por punta izquierda vendrá el centro rechaza como puede le queda a Daglio ojo está dentro del área Gerardo la pisa la motoca atrás para el remate de Franco otra vez le queda a Franco de punta y palo Huracán Daglio palo palo por dos señoras y señores se acaba de salvar Independencia estuvo muy cerca del tercero el equipo de Huracán esa pelota se terminó siendo afuera pero pegó dos veces los palos esta jugada tiene el ribete está sido increíble porque Huracán se tomó todo el tiempo para atacar Independencia casi no puso oposición vieron la primera vez pica en el palo después Daglio con tal soledad mata a hacia donde él quiere y nuevamente pim en el palo si señor en 25 minutos emocionante el partido lindo atractivo uno proponiendo como decía Eduardo otro defendiendo y tratando de hacer algo más ahí arriba pero claro le cuesta más al equipo de Chiris que va a proponer una variante creo que ya está sintiendo físicamente el partido entonces bueno apenas las variantes para recuperar un poco de pierna un poco de oxígeno 17 es Alejandro Rodríguez que me entra en el campo de juego en Independencia aquí avanza Marcio Benítez por punta izquierda va Marcio estaba cayendo su defensor no pasa nada dice el árbitro viene en el centro busca Manuel por el segundo Caño está le erró a la pelota Manuel llegaba algo exigido no lo puede creer no lo puede creer después queda tirado en el piso el capitán del globo que ha hecho grandes méritos pero en esta le pifió yo no sé si seguimos contando me deja decir 10 chances quizás 10 chances de gol pero muchas que erró el balón bueno el pase lo erró Silbera si a ver ojo no lo erró tanto mire que la pelea vivía ella ya está el goleador este pelea por la burger también y el Nacho Correa volvía agarrándose la cabeza todavía de la jugada anterior como erra esa pelota aquí Buracán va Franco cambiando de frente buscando a Manuel rechaza con la cabeza Ricardo Soria la busca Alejo Rodríguez siguiendo el 9 la pide de Rubén por el medio más arriba para Telis gana de cabeza Silbera Aris Mendy Soria el que entró es Alejandro Rodríguez el que va a entrar el 18 el 18 me lo estoy debiendo el 18 está por acá acá está mirá Manuel Núñez Manuel Núñez y Alejandro Rodríguez son los variantes que va a proponer Independencia así la falta sobre ese beti jugar es mente rápido y la gente de Independencia que se queja porque están las variantes prontas para hacer y Zapata le da continuidad bueno aquí va Franco hacia atrás ahora jugando para Gómez así aparece Leonardo jugando para Sorquero así sacando el balón por un costado Gabriel García para Gómez juega largo busca Pidiesa con el hombro para Adaglio de primera para Lima ahora campo izquierda avanza Globo va para Marcio va Marcio cruza el marcador Cervetti manda afuera por el costado y es lateral y vendrá la variante a ver si señor si se me encanta Zapata vendrá el 17 y el 18 se van a venir Rodríguez y Núñez en Independencia ya ha pedido quiénes son los que se retiran 18 Manuel Núñez 17 Alejandro Rodríguez la variante es en Independencia se va por aquel lado creo que es el 10 es Arismendi a ver no Ríos es Ríos el 13 claro Ríos Alexander Ríos y va el 17 en su lugar Alejandro Rodríguez también se va regresamos a ver qué número se retira en Independencia pero lo cierto es que está el 18 Manuel Núñez parece que es el número 9 parece que es el número 9 si usted dice que es Alex Rodríguez puede ser ahí se va Ríos ahí tiene un gran primer tiempo el segundo tiempo muy bueno luego se fue diluyendo el producto supongo que es un tema físico aquí venía el centro de Franco sin problemas para Junkal gracias a Sabole ya va saliendo para Independencia aquí que gana Fernando Lichudato el que resta en el fondo es Ricardo Soria le queda Manuel Martínez lo presiona González se cae Martínez robó González atrás para Soria por el medio para Arismendi aparecía Correa para Emanuel va Emanuel y el que roba la pelota era Arismendi para González Arismendi le marca bien y le gana Silvera balón que rebota para Gómez Gómez para Lima la juega por la izquierda saliendo Lima hacia el medio para Marcio Marites Daglio así avanza Daglio para Lima a ver si llega lo hace muy bien Lima entra el centro del zurdo el rebote en la presencia de Alejandro Rodríguez cuando había obsequio dice el árbitro y será salida entonces por la banda derecha para Independencia pero vemos un retranco ya se ha vuelto total dominador del juego porque en las zonas donde Independencia le disputaba la pelota le peleaba la pelota a través de eso le peleaba el partido ya no llega físicamente ya no lo puede pelear disputar cuerpo a cuerpo con los zagueros que era donde se acaba de recuperar alto y luego le cuesta el retroceso creo que hay una diferencia en la parte física que se está haciendo notar y bueno saca provecho de su huracán si señor vendrá Chechile el número 30 en Huracán y lo vemos a Nicolás Chechile en su lugar como han dicho el lugar de Daglio se va Daglio ahí vemos a Chechile el que se va es Gerardo Daglio que hoy no ha sido una de las mejores noches de Gerardo pero que aportó también los tuyos permítame disentir con usted bueno lo he visto en mejores partidos pero ha jugado un muy buen partido gran jugador no da para jugador del partido obviamente pero la salida para Independencia entonces Viglia ahora del segundo tiempo 2 a 0 lo gana el globo 2 goles de Matías Viglia a los 6 minutos del primero en este segundo tiempo marcó también no recuerdo los minutos qué mal lo mío el segundo David Viglia para Huracán entonces que lo gana bien el equipo de Juan Ramón Silvera Emanuel Martínez hacia el medio para Marcio Benítez descargó para Silvera abrió para que vaya Franco por la izquierda casi la mitad del campo de juego le picó mal la bola se escapa afuera y el lateral para Independencia Arismendi avanza al 10 roba Franco Vidiella jugaba de primera con Marcio Benítez le devolvían pero después perdía ganó Marcio roba la bola sigue Marcio y gana con todo marcando Nievas juega muy bien 19 anticipa Arismendi allí Juan Silvera le roba la bola pero la manda afuera el lateral para la bifranja lo que se está dando ahora en el partido todas las pelotas disputadas las anticipo las ganas con velocidad física las ganas con velocidad mental le está sacando su supremacía sobre Independencia aquí Tellis va Independencia viene el centro pasado la buscaba Arbridge se metía buena pelota Brian Cervetti se ha salvado si me permite en Huracán se va saliendo seguramente Arbridge se estará preguntando interiormente cómo erró aquella pelota que era el empate sí también esa y esta también estuvo cerca Independencia de alguna manera no tímido pero se acerca por momentos el equipo que dirige técnicamente el señor Marcelo Chirif aquí saliendo Independencia ya pierden con Franco falta precisamente sobre Franco y el tiro libre la pelota aquí está que le corresponde al globo cuando vendrá otra variante de Independencia el número 8 del equipo bifrangista es Facundo Vega quien vendrá con la 8 se le tira directamente al banco quien es el 2 uno de los Cervetti Angelo Cervetti le deja su lugar entonces a Facundo Vega la variante en Independencia estamos en 78 casi tiempo corrido si recomponiendo un poco la línea Chirif mandando un poco de aire fresco mandando un poco de oxígeno que es lo que estaba padeciendo un poco de Independencia no puede salir de ese ahogo que lo somete Huracán bueno desde el banco trata de mandar aire fresco el señor la variante entonces zona defensiva de Chirif para recomponer esa línea final que en principio fue de 3 ahora creo que tiene 4 ya aquí va Franco retrocediendo domina el balón el equipo de Huracán jugando para Gómez bastante adelantado precisamente el equipo de Juan Ramón Silvera Ignacio Correa pica la pelota estaba adentro jugaba rápido Correa entrega con poca eficacia y por cierto sale Juncal así toca en el fondo con algo de riesgo Independencia Juncal Servetti así aparecía Manuel Núñez el remate le quedaba a Emanuel Martínez que aparecía sorprendiendo por la derecha sacó un remate violento remate así lo vemos la idea era pegarle más con la parte de afuera no la calzó bien Emanuel estuvo cerca independiente Huracán si lleno de ideas ese tiro porque él pensó que bajaba lo remató de mala manera aquí el que traba el balón es el 30 Chechile le votaba la marca o no a ver naturales para Independencia dice el árbitro lo va a proponer Ricardo Soria jugando por Arismendi Arismendi para Núñez avanza el 18 jugando en corto con Servetti Brian que dejaba para González allí va Independencia Albrecht la pelea sobre la línea final así se debate guardando Luzurato la juega muy bien hacia arriba Franco Peja rebota Núñez es lateral jugamos 35 minutos amigas y amigos Deroica Deportiva aquí en el pasarelo lo gana el globo 2 a 0 con goles de Matías Vidiella aquí viene a buscarla justamente el goleador aquí el que le espeja es Facundo Vega le queda a Ricardo Soria Soria para Chechile para que busque esa pelota hacia arriba el 11 era Albrecht aquí saliendo Huracán ahora comparando Luzurato para Marbel gana de atrás Soria ya perdió Silvera Martínez cambia de frente lo pone a correr a Matías Vidiella va a llegar primero para despejar Nievas jugando esa bola para el 17 así aparece Alejandro Rodríguez Rodríguez hacia atrás para que venga a buscarla Facundo Vega así el 8 Aris Mendy Más de Aris Mendy juega para que venga a buscar el número 14 González va Leo González Albrecht se caía después Albrecht estaba bien en el fondo Franco la pelota está afuera le corresponde a la bifranca entró bien Franco se disparó al cerrado buena manera buen aporte Franco desde la ingresión va a independencia Aris Mendy de primera para Cerveti para Brian la juega hacia arriba buscándola González Ignacio estaba cayendo Correa deja seguir el área y todavía falta sobre él la saca Gómez para Manuel Martínez allí Chechele jugando para Silvera de primera para Marcio también jugaba de primera para Franco estaba cortando la bifranca a través de su número 10 Aris Mendy atrás para Soria Aris Mendy retrocede lo obliga en la marca se nota la diferencia física de cómo corre Marcio Benítez presionaba aquí la saca el jugador Aris Mendy balón que vuelve la tiene Manuel Martínez Cerveti la busca González le pega en la mano deja seguir el árbitro va Tellis avanza el 7 va hacia el área marca Lucho Lotto con todo allí jugando hacia atrás para Gómez por Luz Urato sale para Ignacio Correa Silvera mucho más compacto el equipo con Ramón Silvera ¿no? si creo que se quedó sin argumentos independencia creo que 2 a 0 es demasiada diferencia para que la pueda remontar intentó muchísimo luchó muchísimo pero ahora ya no le queda restos físicos ya no le quedan argumentos Huracán está muy bien armado maneja la pelota con paciencia la hace circular la gestiona con tranquilidad entonces está tomando una ventaja para jugar tranquilos cambia de frente Correa que aparece por la izquierda siempre es Buya Lima con Franco lo toca allí abajo deja seguir el árbitro Marcio Benítez Benítez cambia de frente ahora Chechile así aparece el número 30 dominando la bola juegan para Correa al medio la pide Silvera Gómez Leonardo Gómez abriendo para Lima así aparece Marcio arranca el 10 entrega para Chechile toca el globo hasta que la pierden así aparece Vega lo complican a Nievas que debe jugar atrás para su guardameta así la reventa Juncal saca como puede a cualquier lado pero dejame decir que esa es una de las grandes virtudes que tiene Huracán la amplitud que le da al campo de juego porque si bien la pelota llega a Correa hacia el lado derecho en dos toques vuelca hacia el otro lado hacia el lado de Lima lo que hace que el equipo rival tenga que ensancharse muchísimo para defender lo que hace recorrer mucho más metros sin pelota los jugadores lo que hace desgastar muchísimo es uno de los grandes méritos de Huracán como amplía como ensancha la cancha muy bien esto lo ha dicho el análisis el comentario de nuestro compañero para que usted entienda de que estamos hablando ¿no? que eran de Eduardo necesitan no se me ponga humilde aquí entra otra variante de Independencia entra Uría número 21 y aquí falta para Tarjeta sí señor de Chechile que veía como se le escapaba González le tiró algo de atrás Tarjeta Marilla también podía ser de otro color ¿no? a ver Marilla llega lejos de la pelota cuando se va de frente al área Leo González escapaba ahora lo sacan le pecaron la última y lo sacaron Arlene se vino el número 21 si señor el número 21 es Pablo Uría 21 en Independencia a ver es este claro 21 ¿qué dice acá? ¿usted sabe? Ruiz ¿Alexis Ruiz? usted lo conoce ¿no? Alexis Ruiz está clarita la letra bueno lo cierto es que hay tiro libre para Independencia va Aris Méndez con el centro pasando por el segundo Caño va por arriba García Caídia García pega dice el árbitro asistente en el defensor de Huracán y se va para el afuera ese balón por eso hay punta pie de esquina para Independencia quedó sentido García y ahí veíamos la retiración cargaban los jugadores de Independencia en ataque salió García y le veíamos nuevamente entran en manada hay un jugador de Independencia que choca a un jugador de Huracán producto de eso se da el impacto del cartero con sus defensas y bueno está en corno pegó a García yo creo que hay un jugador de Independencia que se lleva puesto a un jugador de Huracán y eso provoca como festejan allá atrás del arco ¿no? ahí lo vemos nuevamente entra creo que sigue creo que pasa a todos por arriba se lo lleva creo que da falta quería decirlo discúpenme como me trae miren como festejan estos siempre están la alegría sí, claro está agradable para estar ahí acá hay puntapié de esquina para Independencia 41 minutos del segundo tiempo lo gana García 2 a 0 vendrá Télico del puntapié de esquina lo busca por arriba la bifranja buscando algo el equipo de Marcelo Churif vamos a ver qué puede llevarse ¿qué pasa que demoran tanto? está mal atendiendo claro está saliendo así la quinesóloga del equipo de Huracán y vendrá el corner de Independencia viene en el centro Richaza Gómez aleja el peligro el defensor la corre Albrecht va a Independencia por algo en el partido viene el al arco ese balón iba a decir el centro pero le pegó al arco me parece tímido remate igualmente para García sin problemas el guardameta así está saliendo Gabriel García largo el envío lo busca el goleador lo busca Matías Vidilla allá corre Franco por la izquierda vendrá del centro a ver si hace Franco se mete en el área no lo marcan bien remate al arco no podían con Franco el que no podía era Alejandro Rodríguez el remate de Franco pasó cerca buscó el segundo caño sí Franco que decidió rematar al arco teniendo tres opciones en el área pero seguro después de ganar esa pelota se embalentonó y quiso definirla él pero tenía como opción solo en el área nuevamente a Matías Vidilla y un toque para atrás también bueno se olvidó de matar se fue aquí saliendo la bifranja va despejando Soria por el medio la viene buscando el 5 Brian Cervetti así con Albrecht Cervetti pone el cuerpo a Vicendi de primera para Cervetti entrega mal le queda Correa no se nota el cansancio aquí va Franco de primera para Manuel Martínez arranca va el globo va Emanuel a ver por el medio aparece Correa más arriba está el goleador vendrá el centro le quedó a Correa mejor dicho le picó y si le fue no la pudo contener Correa va saliendo Independencia a través de Soria Soria para Vega Vega para Telis aquí aparece el 17 avanza el equipo de Independencia con Alejandro Rodríguez balón atrás para Cervetti así el 5 va Brian Cervetti coloca el mano ahí van a ver el remate al arco García pensé que era mano de Albrecht el árbitro dice que no el remate y la contención muy bien de cuarta meta y una más para sumar de las incidencias del partido que tuvo muchas el pase de Cervetti controla patea y controla de buena manera García el que pelea por la pelota es Lima arranca William que peleó ante la presencia de Nieva robó la bola va hacia el medio a ver qué hace Lima no tiene compañía la pide por afuera y aparece muy bien Matías Videya 88 minutos y viva en la pantalla Leo Burger en Avenida España 1633 ¿cuál momento de elegir el jugador del partido? sí señor claro que sí ya lo tiene ¿no? yo tengo el mío sí bueno usted es el comentarista dígalo no no podemos hablar con la producción hay que hablar con la producción sí señor sí señor bueno aquí saliendo el bifranquista independencia allí está Marcelo Chirif en pantalla el técnico de la bifranca aquí Silbera va Silbera Correa juega hacia el medio entrega vale le queda a Cervetti de Cervetti para Nievas ahí vemos a Ramón Silbera ahora técnico del globo el técnico del equipo puntero del torneo Clau Furi también desde el anual aquí la juega Cervetti larga buscando la Télix de arriba gana Lima gana muy bien el 17 no me lo habrán en un surato el 18 sin problemas para García con esa plota estamos casi en tiempo cumplido hay 44 monedas qué dice la producción la producción no me dijo mucho me dijo básicamente resuelvan de ustedes pero para mí figurita repetida Matías Vidiella vos sabés que pensamos igual mirá esto va Vidiella puede estar el tercero Vidiella amagó rebate al arco goooool ya tiene goooool goooool de Matías Vidiella señoras y señores pone el tercero y dice que yo soy el jugador Leo Burguer si señor Vidiella Matías Vidiella 3 para Huracán 0 para Independencia y vaya poniéndole queso y musarela que al tercer gol lo pone Vidiella tercer gol para Matías Vidiella cuando decíamos el jugador Leo Burguer marca nuevamente el hat-trick para Matías Vidiella tuvo un par de opciones pero se lo saca con solvencia lo encara con la calma de los delanteros define con un pase a la red golazo de Matías Vidiella 3 goles para el jugador tiene pasado por Independencia Vidiella no gritó ninguno de los goles creo que sí creo que sí debería chequear el tiempo cumplido entonces Matías Vidiella anota el tercero y sabe que es la tercera vez consecutiva que se lleva la Leo Burguer la tercera vez consecutiva pero a mí desde que él avisaron me parece que está la Leo Burguer que se está poniendo las pilas me generó la duda por el gran partido de Manuel Martínez y yo decía recién se lo comentaba Sergio y si hace un gol de Manuel en la hora que hacemos no sé resuelvanlo bueno Matías no dejó dudas hago el tercero yo dije me llevo la hamburguesa le decía premio para Matías Vidiella por tercer partido consecutivo sí señor el jugador el jugador Leo Burguer el día de hoy jueves ahí lo ven en pantalla es Matías Vidiella el goleador del partido y de huracán un gol en lo temprano del partido cuando iban apenas 6 minutos uno cuando transcurría casi el arranque del segundo tiempo y ahora para finalizar el partido mete este otro gol con la calma de los grandes goleadores mete el tercero para total tranquilidad no le van a dar la pelota pero sí le van a dar una hamburguesa la de Leo Burguer para el número 11 del globo aquí va Tellis no se rinde Independencia viene el centro se va abriendo por el segundo caño despeja de cabeza por aquí al lado William Lima avanza Independencia tres dedos el centro para Cervetti el cabezazo exigiendo a un Gabriel García que debió estirarse para contener ese balón y quedarse con la pelota y déjame decir una cosa porque a pesar del 3 a 0 me pareció un grandísimo rival Independencia le costó por desatenciones le costó por algunas jugadores de técnica individual que tienen un gran nivel en Huracán pero fue un gran y dignísimo rival Independencia que me gustó muchísimo sí señor ha sido como se dice habitualmente un digno rival claro la superioridad se ve después lo mencionábamos en lo físico en el juego en lo que ya tiene este equipo de Huracán que no es nuevo que sabemos cómo está conformado mientras repasamos lo que fueron los goles el primer gol llega con la receta del primer tiempo que fue el desborde por la zona derecha entra Matías Vidiella en soledad por el medio del área bueno esas son cosas que tienen que cuidar hay jugadores que no se pueden descuidar el segundo gol lo vemos nuevamente tras un córner que hay una ventaja física de todo Huracán que abecía Daglio toma el rebote entrando por el segundo palo Matías Vidiella también solamente la toca hacia el fondo de la red y el tercero luego de ganar por arriba Correa encara con total tranquilidad a Puntal lo elude con simpleza y define de gran manera permítame corregirlo el que ganaba por acá era el posible figura del partido era Martínez perdóneme ojo el Manuel Martínez que estuvo ahí pero tres goles hay que hacer tres goles por eso entonces la figura ha sido el goleador del partido Matías Vidiella aquí vino para Emanuel que en el podio está está en el segundo lugar allí Emanuel Martínez cambiando de frente ahora la busca Marcio la domina dos veces con el pecho la baja Marcio juega hacia el medio para Chechele anticipa Tellis se la toca pero le queda Ignacio Correa el remate al arco bueno vio el espacio Correa entró esa bola que se va a poner afuera señoras y señores ya tenemos cuatro minutos adicionados por el señor Zapata será para tanto vamos a ver 48 y monedas del segundo tiempo tres para Huracán cero por la independencia esto se termina así saliendo Jucal tiene unas ganas de pitar Zapata sí señor señoras y señores en el pasarrino no se juega más se ha terminado con tres goles de este señor tres para Huracán cero para la independencia y en el muy lindo partido de fútbol que nos regalaron Huracán a la independencia Huracán se consolida más líder que nunca sin atenuantes tres a cero ante la independencia que luchó que peleó que batalló hasta el final pero no pudo con este gran cuadro que se encamina de acá al final a ser el gran favorito como ha sido todo el resto del torneo y yo sinceramente veo muy difícil quien pueda bajar a este huracán que viene realmente de gran manera Esteban nos encontraríamos nuevamente cuando nos llame el fútbol el sanlucero hasta cualquier momento Eduardo gente audiencia aderoica deportiva nos vemos en cualquier momento buenas noches para todos stop don't stop ¡Suscríbete al canal! 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 Una fórmula correcta Una fórmula correcta no solo resuelve problemas ¡Crea soluciones! Una buena fórmula no solo transforma ideas ¡Genera cambios reales! Uruguay tiene una nueva fórmula que represente al futuro y impulsa a lo nuevo Andrés Ojeda Robert Silva La fórmula para ganar Preparamos una gran fiesta para vos 12 de octubre Club Wonders Dos bandas en vivo Toda la noche Miriam Britos Para bailar un 2 y 1 con todo En la noche desde Salto Latin Plena Festejando sus 10 años de éxito Y lo mejor de la música con Brahma Disco Organiza BJ Producciones Contrataciones, apps, sorteos, diversión y premios Solicita tu entrada en 24 horas Nati y 24 horas Naranja y Media Tremenda noche Presenta Cerveza Schneider ¡De la cerveza! La vuelta dentro, va Rivero, Rivero, Rivero ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol Gracias por ver el video